The Wild Project Hoy tengo una persona que está asociada, ya me explicará exactamente cómo, con uno de los países más misteriosos y más herméticos de todo el mundo moderno, Corea del Norte. Muchos ya estaréis más o menos adivinando quién es, porque ha aparecido en otras cadenas a veces, ha dado muchas entrevistas, charlas, pero esta va a ser yo creo que muy buena, muy interesante. Quiero que estéis todos con las parabólicas bien puestas, porque aprenderemos una parte del mundo que no es tan conocida. Hoy tengo el honor y el placer de tener aquí en The Wild Project número 73, si no me equivoco, a Alejandro Cao de Venos. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí contigo y con todos tus amigos y seguidores. Y un placer responder a todas las preguntas que tengáis. Un placer también para mí. Y quiero decir algo antes de empezar, porque sé que muchos ya vais a estar un poquito ahí con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Esto va a estar pactado, seguro que hay una lista de preguntas que solo va a poder hacer. Yo os prometo, y sabéis que yo aquí en The Wild Project digo las cosas claritas, como son, y al pie. Nunca, en ningún momento, desde que empezamos a hablar hace un tiempo, ni una sola vez, me ha ni tan siquiera insinuado de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar. Porque seguramente si me hubiera intentado pactar una serie de preguntas y respuestas, yo no hubiera hecho esto. Porque, como sabéis, no tengo ninguna necesidad. Al final hay mucha gente con la que puedo hablar. Y no ha habido ni una sola insinuación de nada. O sea, que voy a preguntarle todo. Desde su trayectoria personal, las cosas también buenas, pero también las cosas malas o las ideas malas que tenemos. O esos puntos oscuros de Corea Norte. Pero repito, ni una sola insinuación absolutamente de nada. Así que, Alejandro, que ya estarás acostumbrado a que te pregunten de todo, va a ser una charla intensa, ¿eh? Muy bien. Pues listo siempre para el combate, como suelo decir. Pues bueno, comenzamos. A ver, antes de entrar más en materia del país, de Corea, de Kim Jong-un, ya meternos un poquito más en lo que sería la idiosincrasia norcoreana, vamos contigo. Porque que un chico nacido en tierra, si no me equivoco, de Tarragona, ¿no? Cerca de Tarragona. Haya llegado tan cerca a colaborar. Ya me explicarás luego exactamente qué función tienes, si estás en el gobierno, si no, si eres un asociado. Pero ¿cómo es tu trayectoria para, de terras catalanas, llegar a Corea del Norte? Bueno, es una mezcla. Es una mezcla con apenas 13 años, primero de interés en la historia, en la cultura oriental en general, y específicamente la política, ¿no? Un intento de cambiar el mundo, básicamente. Cuando era chaval, cuando era niño, aparte de, bueno, pues jugar con los amigos, lo típico, ¿no? En esa época, que si fútbol, peonza, canicas, lo que se llevaba en los 80, yo quería saber más cosas, ¿no? Me relacionaba mucho con mis profesores, para preguntarles cosas, pues que no interesaban a muchos de mis compañeros. Y quería entender por qué en el mundo hay tantísima gente sufriendo, que no tiene nada, ni para comer, ni agua potable, etc. Y otros acumulaban toda la riqueza, ¿no? Quería entender el porqué de eso. Y eso es lo que me lleva, pues, de forma natural, a interesarme por la política. Y ese interés por la política me lleva a investigar varios modelos, diferentes modelos. En esa época todavía existía la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Había, pues, movimientos comunistas bastante importantes en todo el mundo. Y fue a raíz, pues, de conocer y de saber que habían otros países que seguían otros modelos de sociedad, basados en el sistema socialista en vez de en el capitalismo, lo que me llevó al país más hermético y más desconocido de todos, que era la Correa del Norte, obviamente. Porque dentro de los países de la esfera socialista había muchas asociaciones y había partidos políticos que tenían relaciones con Cuba, obviamente, con la Unión Soviética, con Yugoslavia, con muchas otras naciones, pero había un país del cual no había ninguna información, ya en ese entonces. Estamos hablando de una época sin móviles y sin Internet. O sea, todavía más complicado. No había ni un libro. Prácticamente. Y ese país era Correa del Norte. Lo cual, pues, esa mezcla de interés por lo oriental y por la política, pues, se conjugó para, bueno, para apasionarme realmente, ¿no? Un interés inicial que se convierte en una pasión con 16 años, que es cuando por primera vez conozco a mis primeros amigos norcoreanos. ¿Hablas de una época pre-Internet? Claro, es que ahora es muy fácil todo. Incluso lo que tú dices, ¿no? Corea del Norte sigue siendo un misterio y por eso yo te voy a preguntar muchas cosas, pero realmente muy poca gente ha podido ver cómo es en realidad. Pero imagínate, en esos años 80, ¿cómo consigues conocer a norcoreanos? Bueno, fue por suerte, porque no existían relaciones diplomáticas con España, pero resulta que España tiene una ventaja que es la central, digamos, la base de la Organización Mundial del Turismo, que está en Madrid. Y Corea del Norte es parte de esa Organización Mundial del Turismo, por lo cual tenía una embajada, una representación en Madrid. Y claro, ahí vivían varias familias norcoreanas en ese entonces y fue con ellos con los que tomé contacto en una primera ocasión, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya desarrollé mis actividades culturales y de relaciones con el país. Pero fue realmente suerte, porque la mayoría de países no tenían y no tienen, de hecho, embajada norcoreana, pero a través de esta delegación, pues, puede tomar contacto con el país. Empiezas a conocer unas familias, pero claro, de conocer unas familias, aunque formen parte de la embajada o gente relacionada con la embajada norcoreana, a llegar donde has llegado, hay un derecho importante, tenías solo 16 años, eras un crío. ¿Cómo vas escalando? ¿Cómo vas conociendo gente más metida? ¿O ellos mismos son los que te van introduciendo? ¿Cómo es ese cambio de, digamos, de España hacia Corea del Norte? Bueno, es un cambio progresivo. Tardas mucho tiempo en ganarte la confianza. Ya no solo de un norcoreano. En la propia Corea del Sur, yo conozco mucha gente que ha estado 10 años enseñando inglés en Seúl, por ejemplo, y es un país, pues, Corea del Sur, que es súper occidentalizado, está lleno de militares norteamericanos, en fin, un país globalizado, ¿no? Aún así, la cultura coreana, en general, es una cultura muy cerrada, muy, muy cerrada. Desconfía mucho del exterior, porque ha sido un país que ha estado siempre ocupado y abusado por otras naciones. Entonces, fue un proceso natural, pero que, a veces, un poco frustrante, porque costaba muchísimo, ¿no?, poder comunicarse, poder relacionarse. Así como normal, pues, la cultura hispana, en general, ¿no?, los latinos, pues, son personas así bastante abiertas de entrada, los asiáticos no, y mucho más en su vida privada, ¿vale?, en su vida interna, que es probablemente lo más interesante y lo más desconocido. Así que, tardé mucho tiempo en, a través de conferencias, reuniones, o sea, diferentes actividades culturales, exposiciones, básicamente, tardé unos 10 a 12 años para ser considerado un amigo realmente del país, ¿no?, una persona de confianza. Así que, todo eso se hace mediante la relación, como cualquier ser humano. Bueno, al final, son personas humanas que tienen otra cultura, pero si tú aceptas o te acercas con interés de conocer y de aprender y ven que tus objetivos o tus intereses no son, en ningún caso, dañar o mostrar una superioridad cultural sobre ellos, pues, obviamente, se van abriendo las puertas, ¿no?, y el tiempo, pues, va cambiando o va erosionando, ¿no?, ese muro tan grande cultural y político que, en este caso, es coreano. ¿Ellos hablaban español, inglés, tú hablabas coreano, una mezcla...? Ellos hablaban, al principio, ellos hablaban español. Yo, lógicamente, como chaval, pues, aprendías cuatro palabras, lo básico en inglés, estaba casi en, al principio de bachillerato. Vamos, los profesores de inglés, pues, hablaban peor que los dibujos animados, o que, en esa época, te puedes imaginar, ¿no?, es como ahora, de nuevo, que ya la inglesa era algo mucho más internacional, charpurreabas cuatro palabras, pero ellos hablaban español, entonces, no había problema, cuando era un chaval, para comunicarme en esa lengua. Al cabo del tiempo ya, y sobre todo ya hacia el año 2000, cuando empieza Internet, y ya se va desarrollando, yo, lógicamente, me voy formando más en lenguas, en este caso, en inglés, pues, ya uso el inglés como lengua de trabajo, como hoy en día, porque, de hecho, tenemos una asociación de amistad con Corea, que está presente en 120 países del mundo, así que tenemos que usar una lengua común, y en este caso, pues, la lógica, y la más práctica, pues, es el inglés. ¿Cuándo es la primera vez que visitas el país? Pues, poco después de los 90, alrededor del año 92, y es por invitación, porque yo no me podía cubrir los viajes, en este caso, me invitan a mí a visitar el país, a hacer una pequeña visita, y ya, posteriormente, sería hacia el año 99, 2000, cuando ya, pues, tengo mi trabajo, estoy asentado y puedo permitirme ir, como mínimo, una vez al año a Corea, ¿no? De ahí, lógicamente, eso va aumentando, y luego, pues, cada dos meses, cada tres meses, tengo que estar viajando al país. En muchos casos, pues, acompañando a las diferentes delegaciones internacionales, políticos, diplomáticos, personalidades, directores de cine, de todo, porque yo me encargo, no solo de España, me encargo, en general, de todo el mundo, y recibo peticiones de todo tipo, que uno se puede imaginar, desde asilo político, hasta proyectos de importantes empresarios, pasando por cualquier cosa que uno pueda imaginar, ¿no? Porque soy un poco la persona más cercana, la persona de contacto más accesible para cualquier medio de comunicación o para cualquier persona que quiera acercarse a Corea del Norte. Ajá. La primera vez que vas, porque ahora hablaremos, ¿eh?, de exactamente lo que tú haces con y para Corea, pero la primera vez que tú vas ahí, después de tanto interés, tantos años, te gustaba la oriental, entiendo que te gustaría la cultura, ¿no?, no tan solo ya, quizás, la coreana, sino también la japonesa, la China, o esa cultura diferente, a nivel cultural, consigues llegar ahí. ¿Cómo es el primer impacto una vez pones los pies, entiendo que sería en Pyongyang o cerca del aeropuerto, entiendo que estará por ahí? ¿Cómo es ese primer impacto? ¿Qué te parece el país? Para mí es vivir un sueño. En esa época, además, entre los países socialistas, Corea era de los países más desarrollados económicamente. De hecho, hasta los años 90, su Producto Interior Bruto y su capacidad de exportación es superior a la de Corea del Sur. O sea, siendo un país socialista, tenía una economía súper desarrollada, todo era limpísimo, y había, bueno, para mí era como un paraíso en la tierra, y era por fin poder conocer aquello que tanto había leído y había oído, ¿no? Y compartir con la gente. También soy de la opinión que para conocer un país tienes que hablar con la gente que vive en ese país, ¿no? O sea, conocer a la gente de calle. No puedes guiarte por lo que digan los demás, ni por leer un libro, ni por, en un momento dado, una charla que dé una alta personalidad. O sea, lo mejor es hablar con el pueblo, que es el que realmente te va a decir cómo vives, si le gusta, si no le gusta, y en qué piensa, ¿no? Y así, pues, siempre que podía, me salía del hotel y me iba a pasear a intentar hablar con la gente con tres palabras. Los que hablaban, podían hablar un poco de inglés, castellano, lógicamente, español, había poquitos, hay como unas, ahora actualmente, unas 2.500, 3.000 personas en todo el país que hablen español, pero, bueno, sobre todo, pues, inglés, un poco alguno habla un poco de francés, etc., y nos intentábamos hablar, y con mi guía, lógicamente, cuando estaba con él, pues, quería conocer, sobre todo, lo que era la vida, cómo estaba organizada la sociedad, ¿no? Y el por qué y cómo se había logrado entregar viviendas a todos los ciudadanos de forma gratuita, y el por qué no había nadie durmiendo en la calle, ¿no? Cómo había logrado el país llegar a eso y cómo funcionaba ese sistema de gobierno. Y, bueno, pues, para mí fue un sueño, ¿no? Un sueño que luego, bueno, se convirtió en un cambio muy grande cuando ya cerca del 98, 99, 2000, cuando tenemos la hambruna más importante que sufre el país, donde fue todo lo contrario, o sea, se hundió la economía totalmente, hubieron desastres naturales, murieron muchísimas personas, y la resistencia y el valor para sacar el país adelante fue increíble, ¿no? Pero he vivido todas esas épocas, ¿no? Las épocas de mayor esplendor, la peor época que ha sufrido el país, incluso prácticamente como en la época de la guerra de Corea, una miseria absoluta a la recuperación. He estado viviendo todas esas fases, así que conozco muy bien desde, pues eso, desde los 90 hasta la actualidad el tránsito. Muy interesante, y me gustaría que luego me hables un poco de eso a nivel económico, las idas y venidas, porque aquí tú sabes que tenemos la imagen de que Corea, al menos actualmente, pues está muy mal, hablaremos luego del tema económico, la sensación de que es un país muy pobre, etc. Pero me gusta el hecho de que hayas explicado que como cualquier otro país, hay subidas, bajadas, épocas mejores y peores. Volviendo a ese primer momento que tú vas ahí, ¿visualmente te impacta el país? Sí, es otro mundo. Hay que tener en cuenta que Corea del Norte fue reconstruida prácticamente en su totalidad después del 53. Los bombarderos norteamericanos lanzaron más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue impresionante, se calcula que llegó a morir del 25 hasta incluso el 30% de la población en esos bombardeos. O sea, fue en una guerra cruelísima de tres años de duración, donde la gente vivía bajo tierra y no quedó ni un solo edificio en pie. Entonces, la sociedad tiene que volver a empezar de cero. Se tiene que reconstruir la capital, se tienen que reconstruir los pueblos, los templos budistas, las iglesias, los hospitales, todo había quedado arrasado. O sea, bombardeos, pero no solo de Napalm. Estamos hablando de bombas químicas, bacteriológicas, que lanzaron los norteamericanos. Entonces, se le suele llamar la guerra olvidada. Todo el mundo habla de Vietnam, sabe lo que hicieron los americanos allí, pero es que antes de Vietnam estuvo Corea. Y de hecho, Corea ayudó a los vietnamitas a luchar contra los norteamericanos. O sea, Corea ya había vivido ese sufrimiento y ese intento de ocupación. De hecho, los norteamericanos llegaron a ocupar casi toda la península durante la ocupación, la invasión. Así que, es un país que comienza de cero, por decirlo así, desde el 1953. Así que todo es nuevo, prácticamente todo es nuevo. Y como tal, a la hora de rediseñar la ciudad, pues se hace con grandes avenidas, con parques y jardines impresionantes para que la gente pueda disfrutar. Se hace todo pensando en el pueblo, se hace pensando en la gente, no pensando en los intereses de grandes empresas. Esa es la diferencia, sobre todo, de cómo se diseña y cómo se lleva a una sociedad en la que el hombre, el ciudadano, es el centro de todo y es lo más importante. Así que, es otro mundo. Normalmente, cuando la gente, explicarlo con palabras es muy complicado. Uno puede ver fotos, etcétera, pero verlas, pues, el hotel Ryukyong, de 105 pisos de altura, ¿no? Es un piramidal, ¿verdad? Exacto. Te preguntaré sobre ese hotel porque hay mucha historia ahí, te quiero preguntar. El país es muy verde, ¿verdad? Lo que sería fuera de Pyongyang, lo que es el tema de la gran masa. Dentro del propio Pyongyang tienes unos 35 metros cuadrados de parques y jardines por habitante. Es totalmente verde. O sea, la prioridad siempre es la naturaleza, las energías renovables, por encima incluso del rendimiento económico. Hay muchas minas de oro, de metales raros también, ¿vale? Coltán, etcétera. El país es muy rico en minerales, pero no se explotan porque eso significaría cargarse una gran parte de parques naturales. Así que la prioridad siempre está en la naturaleza, preservarla, así que tanto el aire que se respira como los ríos de agua cristalina, o sea, está todo súper bien conservado y orientado hacia lo natural, ¿no? La naturaleza siempre con prioridad. Así que... ¿Es un país montañoso o es bastante llano? Es montañoso, muy montañoso. Y ese es el problema principalmente que tiene respecto a lo que es la alimentación. Claro, cuando tienes roca, cuando tienes montañas, no puedes tener grandes superficies cultivables para sacar arroz o sacar soja, que son los cereales típicos de Corea, en Corea en general, ¿no? En cambio, en el sur es lo contrario. En el sur tienen una gran extensión agrícola, pero no tienen minerales, no tienen montañas donde sacar los recursos que necesitan para los semiconductores y para toda la tecnología que exportan. Así que tienen que estar buscando siempre otras fuentes, Así que la parte norte, Corea del Norte, es muy montañosa en general y el sur es mucho más llano. Eso significa agricultura principalmente está en el sur y en el norte está la minería. Así que aproximadamente un 15%, solo un 15% del terreno en Corea del Norte es cultivable. Es complicado el poder tener una industria o ganadería, agricultura para cuidar un país. Yendo allá, una vez te metes en Corea, vas ahí, empiezas a ir más, entiendo que te empiezan a conocer también ya estamentos más gubernamentales. Exactamente, yo tengo el cargo aquí apuntado porque son varios, pero claro, es el presidente de la Asociación de Amistad de Corea y también delegado especial del Comité de Relaciones Culturales en el extranjero de la República Democrática Popular de Corea. ¿Serían un poco los cargos que tú actualmente ostentas? Sí, el cargo de presidente de la Asociación de Amistad con Corea o KFA, que es el que te he comentado antes, es una asociación que yo creo primero cuando era chaval y que posteriormente con el auge de Internet y las conexiones internacionales se convierte en una organización internacional donde tenemos unas 16.000 personas actualmente. Es una asociación cultural donde se agrupan personas de todo el mundo que están interesadas en el país. Eso es una asociación que está de hecho registrada aquí, o sea, es una asociación cultural y por otra parte mi cargo sí como delegado especial es un cargo honorario que tengo en el gobierno de la República. De hecho, mi sueño era algún día poder colaborar para ser parte del desarrollo de esa nueva sociedad, esa sociedad basada en el socialismo al estilo coreano. para ser parte para ayudar realmente al progreso y a aportar mi granito de arena a esa construcción pues básicamente se creó esa posición que no existía. Soy el primer y único extranjero en tener ese cargo. Es un cargo no remunerado, es totalmente honorario, yo no tengo un salario por ello y lo hago porque es realmente mi pasión y lo ha sido así y lo será hasta el fin de mis días. Así que esa es una posición sí que es oficial pero como digo no remunerado es honorario. ¿Te lo ofrecen ellos o tú ya vienes con una idea intentando pues explicarles que tú puedes trabajar para ellos? Yo soy, yo soy un pesado, yo soy el pesado. Ahí no, ahí yo me encuentro con un muro, todo tipo de excusas y yo venga y venga y venga no, 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 esto no se ha hecho nunca, usted es español, ha nacido en España, no puede ser, usted no conoce. Me decían de hecho que era imposible. ¿Por qué? Porque no se había dado el caso. Desde la creación del país en 1948 no se había creado, yo quería, pues no me importa, voy a ser el pionero y soy bastante cabezón y perseverante así que mis propios, solo un amigo mío, un buen, buen, buen amigo mío era el único que creía que lo conseguiría. Así fue porque fue en el año 2002 donde también con la autorización de nuestro líder anterior de Kim Jong-in me otorgaron ese título como representante cultural pero ya digo, me costó sangre, sudor y lágrimas es poco. ¿Y este título, aunque sea no cobrado, pero ¿qué haces? ¿Qué significa? ¿Qué obligaciones tienes? Porque es como un poco extraño que en otros países no existe. ¿De qué va? Básicamente soy, sin ser diplomático, soy una especie de consejero o embajador entre comillas cultural para todo el mundo. Soy una persona de enlace que estoy autorizado tanto a dar entrevistas a las cuales dedico muchísimo tiempo en medios de comunicación internacionales de todo tipo Al Jazeera, CNN, en fin, medios principalmente internacionales y para mantener reuniones por ejemplo con personas que quieren contactar con el país o desean hacer algo con el país y necesitan una orientación o necesitan el visado. Pues por ejemplo, youtubers, hay muchos youtubers que me han contactado y le dicen Alejandro, quiero ir a Corea del Norte, quiero ir a... Claro, pues no es tan fácil, ¿no? Porque, claro, se considera algo como periodismo dentro de lo que es la ley, ¿no? En Corea, entonces los trámites son complicados, etcétera. Pero yo les explico, mira, hay que hacer esto, hay que presentar un proyecto, en fin, lo que hay que hacer para filmar, por ejemplo, en Corea del Norte. Yo les oriento y les dirijo al departamento correspondiente, en todo caso. Un ejemplo también, tenemos a Rich, que es entrenador de baloncesto internacional, español, que ha estado entrenando a la selección de baloncesto norcoreana durante varios meses. Pues quiere volver, porque está deseando regresar a Corea del Norte, le apasiona al país, pues lógicamente yo le echo una mano, le pongo en contacto con la federación de baloncesto para que ellos puedan ahí buscar una solución o un proyecto para que él pueda volver a pioñar. Así que, todo tipo de cosas que estén relacionados con el país. Yo lo que me encargo es agrupar, aconsejar, si conozco la información o por dónde se pueden realizar los trámites y orientarlos hacia el departamento correspondiente dentro de la capital. ¿Corea del Norte tiene embajadas como tal? ¿Cómo entendemos de otros países? Sí, sí, claro, claro. De hecho, aquí en España está la embajada, hay una embajada en Madrid ya desde hace varios años, aunque las relaciones se extienden ya prácticamente hace 20 años, la embajada, o sea, pueden haber relaciones diplomáticas, pero no tiene por qué haber una embajada física. O la embajada puede depender de otro país. Al principio, por ejemplo, con España, las relaciones con España dependían de la embajada en Roma, que esa sí que tiene más tiempo, que es del año 2000 aproximadamente. Así que, hay relaciones diplomáticas con muchos países del mundo, con la mayoría, pero no en todos hay embajada. En el caso de España, sí, sobre todo, como he dicho, por esa misma Organización Mundial de Turismo que es tan importante y con la que hay que mantener una representación. Así que, hay embajada en Caracas, en Brasilia, en Ciudad de México, en fin, Moscú, los países más importantes, Londres, pues, casi todos tienen embajada. ¿Estados Unidos tiene embajada norcoreana? No, Estados Unidos no. Si estamos en guerra todavía. Claro, te preguntaré después por la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte, Donald Trump también, ¿qué tal con Biden ahora? Te preguntaré, porque es una de las relaciones que más gente, estoy seguro, de que está como loca para conocer cómo está actualmente. Hubo hace un tiempo, ¿no?, pues, como el conato ese de aviso de guerra y todo eso y veremos, veremos cómo está. Dices que ir a Corea no es sencillo, no es como que, hola, me voy a hacer una ruta por Asia y termino en Corea del Norte, no es tan fácil. Te quiero preguntar primero, luego te preguntaría exactamente por el tema de cómo. Yo, por ejemplo, si yo quisiera ir, pues, de visita, ¿cómo tendría que hacerlo? Pero antes, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que Corea del Norte en el año 2021 sea tan hermética, sea tan complicada de entrar? ¿Por qué hay tanto secretismo? ¿Por qué no pasa en otro sitio del mundo esto? Bueno, como he comentado, incluso en Corea del Sur hay una parte que sí es igual, ¿vale?, en Corea del Norte y Corea del Sur, que es la parte de la vida privada, la parte del confucionismo también, de ser recatado, de mantener una intimidad, ¿vale? Esto es muy importante. Los principios confucionistas y budistas están impregnando, o sea, impregnan totalmente lo que es la cultura coreana. Pero, pasemos a la otra parte, ¿vale?, en el Norte, tanto en el Norte como en el Sur, es muy difícil que una familia te invite a convivir con ellos, ¿no?, y a vivir su día a día. Pero claro, en el Sur, pues digamos, se puede ir muy fácilmente, ¿vale?, vas con el pasaporte y ya está. En Corea hay más restricciones, hay un visado, tienes que explicar dónde vas, etcétera. Esto se debe a la situación. En primer lugar, la situación de guerra. Todavía el país está en situación de guerra con los Estados Unidos porque no han querido firmar la paz de esa guerra que hemos comentado antes. En cualquier momento, los norteamericanos pueden volver a lanzar bombas, pueden intentar atacar el país sin necesidad de declarar la guerra porque sigue abierta. Entonces, sabemos perfectamente que puede ocurrir en cualquier momento como Afganistán, Irak, Libia, de acuerdo, nadie se esperaba que Libia acabaría como ha acabado. Así que, por seguridad, el país vigila mucho quién entra y cuál es el motivo de la entrada en la nación. También por la importación de la cultura de la influencia extranjera. Para los coreanos es muy, muy importante mantener viva su propia cultura y fomentar lo nacional, lo propio del país y no dedicarse a importar todo del exterior. Tanto elementos pues de industria, industriales, prácticamente el 85-90% de todo lo que en Corea del Norte se produce en Corea del Norte con la propia industria estatal, nacional, hay una autosuficiencia increíble y luego pues por la parte cultural, ¿no? Pues bueno, beba este refresco. mire esta película de Hollywood, etcétera, ¿no? El gran poder que tienen estos megaparatos de difusión, ¿no? Para fomentar una u otra perspectiva cultural que al final influencia la ideología, obviamente. Pero no, en Corea no se quiere que la gente esté consumiendo propaganda y elementos externos de forma continua. Así que por esos diferentes motivos se controla mucho quién entra al país, cómo entra al país o qué es lo que entra al país, si es bueno o malo para la población. ¿Tú puedes ir de turismo a Corea del Norte? Sí. Como lo has comentado, o sea, a ver, hay dos partes. Ir de turista a Corea del Norte es tremendamente sencillo, ¿vale? Prácticamente cualquier persona de cualquier nacionalidad sin requisitos, bueno, excepto lógicamente pasaporte, pagar tu visado, en fin, como a cualquier otro país donde necesitas visado, puede viajar, puede viajar, como turista. Ahora, cuando vas a hacer algo más que ser un turista, que tomar unas fotos, pues eso, eres un youtuber y quieres entrevistar a gente, quieres ir a un supermercado, en fin, quieres explicar cómo es la vida en Corea del Norte, eso ya entra dentro de la categoría de periodismo, ¿vale? O medios de comunicación, para eso se necesita un permiso especial. Y eso sí, eso sí es muy complicado de conseguir y requiere bastante tiempo de preparación, ¿no? Yo he llevado a decenas, si no cientos, de medios de comunicación internacionales, eso, Russia Today, Al Jazeera mismo en varias ocasiones, Canal 4 de Australia, pero el tiempo, pues se tiene que preparar con bastante antelación, ¿no? Y tienes que especificar un poco lo que quieres hacer y tal. Entonces, digamos que lo que sale del turismo, el turismo es muy fácil, pero lo que es más allá del turismo, un proyecto, por ejemplo, de arqueología, ¿no? Para la conjunta, o eso, un proyecto de, para un partido de fútbol, ya entra en otra categoría que no es el turismo, estás trabajando con diferentes departamentos del Estado, Ministerio de Cultura o Ministerio de Deportes y eso sí que se tiene que preparar bien y tarda bastante más tiempo que en otros países. O sea, ¿el turismo es tan sencillo como cualquier otro sitio del mundo, tan fácil como tener el pasaporte y un visado, ¿es difícil obtener el visado o tampoco es...? No, no, para nada, para nada. Y de hecho, se puede recoger, en el caso, por ejemplo, en Madrid, tenemos la embajada en Madrid donde podemos poner el visado en el pasaporte directamente en la embajada, se puede enviar por courier, por mensajero, o la persona lo puede recoger en Beijing también. O sea, una persona puede ir a Beijing, pues aprovechar que va a visitar el palacio de Tiananmen y el templo del cielo o lo que sea y pasarse por nuestra embajada a recoger el visado. El único requisito así un poco es de tiempo o es de un mes. O sea, se debe solicitar el visado como mínimo con un mes de antelación. Beijing me queda un poco lejos, no te voy a engañar, ya que queda un poquito lejos, a lo mejor que vas con prisas. Bueno, me lo voy a recoger a Beijing en un momento, pero entonces entiendo que también lo que tú decías, te lo pueden traer por mensajero a casa y es tan fácil como solicitarlo ¿piden algo muy especial o tampoco? No, normalmente una fotografía tamaño carnet, lo típico cuando haces un visado tienes que rellenar un formulario con tus datos personales y nada, un scan o una foto de tu pasaporte, tus datos de nacionalidad y ya está, pagas tus gastos de visado y se tramita, ya te digo, con un mes de antelación y pues 10 días antes o 12 días antes lo recibes en el caso de que sea en Madrid pues a través de nuestra embajada y ya está y es irte al aeropuerto de Pyongyang y en cuanto aterrizas te están esperando los agentes de turismo con tu autobús o con el coche según el número de personas para hacerte el recorrido que has escogido, tienes un montón de recorridos, puedes pasarte hasta 21 días, 25 días sin problemas de turismo en Corea y sobre turismo de todas las personas que he conocido, gente que es muy viajera y gente que tiene mucho dinero y que tiene la fortuna de estar viajando siempre, dicen que es uno de los países más interesantes y no el más interesante del mundo de todos los que han visitado, personas que han visitado 120 países, 110 países. Entiendo que el turismo no es libre entonces, yo no llego y puedo hacer a partir de que como otro país, que llegas al aeropuerto y tú mismo te montas el show, ahí tienes que ir guiado siempre. Exacto, bueno, no como cualquier otro país, por ejemplo, el reino de Bután tiene esas mismas características, tú no puedes ir de por libre, tienes que contratar un paquete que además tiene un precio normalmente por la calidad según el alojamiento que elijas si es un 3 estrellas o un 5 estrellas pero tienes un itinerario, entonces cuando para controlar un poco el movimiento del turismo pues siempre hay unos itinerarios y te puedes mover, te puedes mover dentro de ciertos márgenes, o sea, por ejemplo, tienes libre un rato y quieres ir al parque, se lo puedes pedir a tu guía o en vez de visitar un sitio resulta que estaba cerrado pues vamos a visitar otro, o sea, hay cierta flexibilidad dentro del itinerario pero en general tiene que estar preestablecido y siempre vas acompañado. Ajá, y eso también es el mismo motivo que decías antes, el de la guerra abierta con Estados Unidos, el miedo a, entiendo que espionaje o etcétera, enemigos hacia Corea, ¿ese es el motivo que no hay un movimiento libre de turismo? Ese es el motivo principal, como he dicho, el motivo principal es la posibilidad de que entren lógicamente espionaje, terrorismo, cualquier tipo de sabotaje o que intente dañar a la sociedad, por ejemplo, con temas como la drogadicción, ¿no? Problemas como, pues, la cocaína, la heroína o el hachís que no existen en Corea. En Corea solo existe el alcohol y el tabaco normal de la hoja de tabaco. No existen otras drogas y la gente, o sea, no es que no consuman, desconocen su existencia, tampoco hay prostitución. No digo que sea, o sea, porque muchos países tienen prostitución ilegal, pero luego hay prostitución. Ojo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la propia Tailandia la prostitución es ilegal, pero obviamente se puede ver en las calles, ¿no? En Corea realmente no existe la prostitución. Así que, por ese tipo de motivos, para evitar malas influencias, ¿no?, que puedan deteriorar la moral de la sociedad, pues, hay estos requisitos. Pero el primero y más importante sobre todo es la seguridad, que es relativa a esa situación de guerra con los Estados Unidos que tenemos y no sería ni la primera ni la última vez que se han infiltrado supuestos turistas que han intentado poner bombas o han intentado robar determinadas cosas. Pues visto un poquito, ¿no?, el tema de poder ir, que al final no es tan complicado, aunque claro, tiene que tener en cuenta de que es un turismo diferente, o es un turismo guiado y eso, pues, no es lo que a lo mejor algunos esperan de ir a un país, cien por cien con libertad. Eso ya cada uno que elija si le apetece o no. Quiero preguntarte por la propia estructura política de Corea del Norte, es decir, el propio gobierno. Y te voy a preguntar, pues, qué partido o partidos hay. Entiendo que es una dictadura, que la familia, pues, no es una dictadura, ¿ya está mal la primera? ¿Hay democracia? Ya está mal, sí. Es democracia socialista. ¿Cómo funciona a nivel político Corea del Norte? Tenemos un parlamento que está formado aproximadamente por unos 680 diputados, puede variar el número según el tiempo, según las leyes. Hay una constitución, obviamente, estos diputados son electos por cualquier mayor de edad. La mayoría de edad en Corea del Norte son los 17 años. Así que a partir de 17 años puedes votar y ser votado para ese parlamento. Ese parlamento, la Asamblea Popular Suprema, es el máximo órgano de dirección del país. Es el que realmente decide todo. El que decide las leyes, el que vota quién va a ser el líder o el dirigente de la nación, el que lo va a decidir por mayoría, obviamente, ¿no? Vota la gente, se abstiene o a favor, en contra, y si la votación sale mayoritaria, pues, es aprobada. Dentro de ese parlamento hay tres partidos. El partido del trabajo de Corea, que es el principal. Luego tenemos el partido socialdemócrata y el partido chondoísta, que es un partido de carácter religioso coreano. Y luego hay ciudadanos y diputados que son independientes. O sea, no estás obligado a pertenecer a un partido para presentarte al parlamento. ¿De acuerdo? Elecciones, como digo, cada cinco años, universales, obviamente, no hay discriminación de ningún tipo y nada, tú coges la papeleta, o la diferencia principal, es que las personas que van como candidatos han sido preseleccionadas. ¿Por quién han sido preseleccionadas? Por el propio pueblo. Pongamos que yo quiero presentarme a la asamblea para ser un diputado más, ¿vale? Y representar al pueblo. Entonces, tengo que conseguir firmas. Si yo consigo más firmas que tú, y pongamos que tú te estás presentando también, yo voy a ir primero en las listas, porque tengo más firmas populares que tú. ¿Vale? Sino un poco la diferencia de cómo funcionan las elecciones comparadas con un sistema capitalista como puede ser en España o en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde realmente siempre ganan prácticamente los mismos, por eso los que tienen el dinero, ¿no? Cuando estás en televisión cada cinco minutos, la gente te conoce, la gente te vota. Ahora, si resulta que eres un excelente político, una persona muy buena, mejor que los políticos que están, pero no tienes financiamiento detrás, ni tienes apoyos ni abuelos ni padrinos, pues te quedas fuera del sistema, ¿no? Así que consideramos que la forma de votar y de apoyar, de ser representante es mediante el apoyo popular y funciona de esa forma. Entonces, hay unas elecciones, ¿se pueden crear nuevos partidos en Corea del Norte? ¿Pueden nacer? No. Eso sí, que la ley, dentro de la ley, tanto en partidos como religiones, no es posible instaurar nuevos partidos o nuevas religiones o confesiones religiosas. Por ejemplo, en la religión, las religiones tradicionales en Corea, está la Fundación de la República, son el budismo, luego tenemos el cristianismo en sus ramas católica y protestante y luego tenemos el chondoísmo, ¿no? El budismo, chondoísmo, cristianismo, básicamente, los creyentes. No puede venir una persona ahora y decir, bueno, te ofrezco tal para abrir una gran mezquita o tengo mi propia confesión religiosa y quiero aquí abrir mi iglesia y empezar el proselitismo por las calles tocando con la guitarra, eso no es posible. Entonces, la persona que quiere, en este caso también, pues a nivel de gobierno cambiar algo, debe hacerlo, si no se acomoda uno de los partidos existentes, debe hacerlo como independiente y ganarse luego el voto de sus compañeros en el Parlamento. Ajá. Entonces, hay varios partidos o X independientes que entiendo que cada cinco años a veces repetirán, a veces serán diferentes. la figura o la familia de Kim Jong-un, que estaba Kim Jong-il, el padre. Entonces, ¿qué función tiene? ¿Cuál es el estamento que ellos tienen otorgados y qué poderes tienen? Para entenderlo, a ver, el presidente Kim Il-sung era el presidente del país, ¿vale? Como presidente o un primer ministro en un país. Vale. El jefe de estado, para entenderlo, ¿vale? el jefe de estado, pero que es elegido por el Parlamento. No te viene solo por línea sanguínea. No es como un rey que porque eres el hijo del rey ya eres el rey. No. Como digo, tiene que ser votado por el pueblo. Unos diputados que han sido previamente votados por la población. Pero ahí está luego la parte cultural que es muy difícil de entender, ¿no? O sea, primero, la forma de vida, la sociedad en Corea se basa en la familia, no en el individuo. La fuerza que tiene la familia dentro de la sociedad es el núcleo, el núcleo social. Entonces, tiene mucha importancia lo que has heredado de tus padres, sobre todo, no a nivel económico, sino a nivel de conocimiento, ¿no? O, por ejemplo, transmitir ese conocimiento generación tras generación. O transmitir la línea revolucionaria como es este caso en la familia de nuestro marescal Kim Jong-un, donde Kim Jong-il estuvo construyendo el país y desarrolló la potencia nuclear y estuvo, pues, ayudando al presidente Kim Il-sung, que fue el que creó la nación. Entonces, digamos que el conocimiento, la práctica revolucionaria va pasando de padres a hijos. Entonces, tiene mucha importancia ese factor, el factor de lo que tú heredas a nivel de conocimiento, a nivel de personalidad, ¿vale? A nivel educativo en general y tiene un peso. Si tu padre ha sido un héroe en la guerra, tú vas a estar bien considerado en la sociedad y eso es muy importante, el honor. El honor es antes que la vida en Corea del Norte. Te tienes que observar el honor que muchas veces en Asia, esto pasa también en Japón y en muchos otros sitios, le suelen llamar la cara también, ¿vale? Te ensucias la cara. Si cometes un error grave o haces algo malo, te van a decir que te has ensuciado la cara, que significa que has perdido parte de tu honor. Y como tú eres el hijo de un héroe, tienes que estar o por lo menos intentar estar a la altura de tu padre, ¿vale? Así que esas relaciones familiares, ese prestigio que heredas de tus antecesores, es algo que se espera, la sociedad espera que tú lo mantengas. Así que hay un código de honor y un código de respeto importantísimo que, bueno, en España es muy difícil de entender porque aquí la gente pasa de todo, ¿entiendes? O sea, aquí no, esto de concebir de cómo el honor es más importante que la vida o la armonía social es más importante que el interés individual, ¿no? Y normalmente en una sociedad capitalista lo que tú quieres o lo que tú piensas es lo más importante. A los demás que les den. Ese es el pensamiento capitalista individualista. El pensamiento en Corea, el pensamiento colectivo es lo primero que es lo mejor para todos. Piensas primero en la comunidad que en ti mismo. Y cuando piensas primero en la comunidad, si destacas entre el resto de personas por tu altruismo, entonces obtienes honor y eres respetado y eres seguido, eres como un maestro, eres un sensei, ¿vale? Eres un maestro y entonces los demás quieren aprender de ti, quieren ser tus amigos. Entonces, esa es la dinámica para entendernos que funciona en Corea y sobre todo en el norte donde no hay tanta influencia occidental. Entonces, ¿qué poderes tiene lo que sería como el primer ministro para que la gente lo entienda y Kim Jong-un? ¿De qué se ocupa cada uno? Porque lo que nos llega en el extranjero, la cara visible a nivel internacional siempre es Kim Jong-un o su hermana en esa época que también te preguntaré qué pasó ahí. La familia, digamos, la dinastía. ¿Qué funciones tiene cada representante? Como he dicho, la función es el máximo en este caso representante, la máxima autoridad dentro del país. Sería el presidente de la Comisión de Asuntos Estatales o presidente de Asuntos Estatales actualmente. Sería un equivalente a presidente del país. Entonces, es la máxima autoridad a la hora de tomar una decisión. Se reúne un consejo de ministros, se quieren aprobar o se quieren presentar determinadas propuestas al Parlamento y pues hay una indecisión, hay un 50%, 50% a un lado, 50% a otro, él puede tener una palabra final o él puede dar una recomendación. Pero sobre todo es como un nexo de unión. Es un nexo de unión que permite mantener un estándar de calidad a nivel político. O sea, si el líder no es corrupto, un ministro no puede serlo. Y mucho menos una persona que esté a un director de agencia, por ejemplo. El líder representa, además de la figura, la máxima autoridad o la persona que tiene la última palabra, representa el padre de la sociedad. Esa es la parte más complicada, la parte cultural. Para nosotros, el mariscal Kim Jong-un es como un padre de toda la sociedad. Entonces, la gente se agrupa en torno a él. Eso permite que las personas que no somos de la misma familia nos consideremos como familiares, para entendernos. Entiendo que es complicado, pero la forma sencilla es, el líder es la autoridad final, la que puede decidir en un momento dado, por ejemplo, declarar la guerra, o tomar una decisión muy importante en un momento dado, económica. Él puede tener una última palabra, pero también es la persona que actúa como cohesionador de la sociedad, la persona que hace de cabeza de familia. Si vemos las fotos de Kim Jong-il, Kim Jong-il, Kim Il-sung, o Kim Jong-un, cualquiera de los líderes, les veremos siempre rodeado de gente, gente que le abraza, incluso oficiales a los que él lleva en caballito. Vamos a ver imágenes de una persona que está siempre rodeada de gente que le achucha y que viene y que quiere tocarle y que está llorando. No va con guardaespaldas viviendo en su carroza, en su castillo o en su palacio. Está siempre, se sienta en el suelo y está siempre junto al pueblo y no necesita de una gran escolta para que le separe de la gente corriente. Entonces, existe esa simbiosis realmente y esa conexión entre el líder como cabeza de familia y el pueblo como los hijos de ese líder. Pero si hay unas elecciones pero él al final es quien tiene la última decisión al final le hará siempre o acabará haciéndola o lo que quiera y nadie podrá detenerlo, ¿no? Aunque se haya votado lo contrario. No, 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 porque él no sería líder. O sea, para ser líder te tiene que dar el apoyo a la Asamblea. A ver, pongamos, para que lo entiendas fácil, nos presentamos los dos a la Asamblea Popular Suprema. La gente va a votar mayores de 17 años. Vale, hemos salido los dos, nos votan. Tenemos nuestro asiento en el Parlamento y luego llega un día que vamos a votar o sea, si Kim Jong-un va a ser nuestro representante o nuestro líder. Entonces, si votamos a favor o en contra, el que gane la mayoría, si la mayoría está a favor de que Kim Jong-un siga siendo el representante de la nación, lo seguirá siendo. Pero si no, no. Y por lo tanto perderá esa autoridad. ¿A Kim Jong-un también, digamos que el Parlamento lo elige? Claro, claro. ¿Cada cuántos años? Cada cinco años. También, igual, igual que las elecciones, digamos, parlamentarias. Exacto. Entonces, su posición como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, porque él además tiene la máxima posición política del partido más importante, en ese caso, quienes votan son los que están inscritos, los miembros del Partido del Trabajo. Son los que van a votar a su líder. Así que, su posición como máximo representante de las Fuerzas Armadas y como, para entenderlo, como un jefe del Estado, tiene que ser ratificado por la Asamblea. ¿Y hay algún o alguna persona que esté intentando tener el poder que tiene él ahora mismo? ¿Hay como otro candidato o candidata? ¿Hay alguien por ahí o no hay nadie que...? Ahora mismo no, pero lo hubo. Lo hubo. Lo hubo y de eso... Te ríes, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa otra persona? ¿Quién era? Bueno, era un familiar que lo que intentó fue dar un golpe de Estado porque no tenía apoyo suficiente. Entonces, como no tenía apoyo de la gente, nadie quería que él pudiera obtener el poder. ¿Era su medio hermano, puede ser? ¿Por parte del padre? Era un tío. Ah, un tío. Vale. Entonces, aprovechando que había fallecido nuestro anterior líder, Kim Jong-il, se provoca, claro, un vacío muy importante. La figura, el líder, hemos hablado, esa importancia que tiene principal de verlo todos los días en la calle, en las noticias, en donde sea, deja un vacío. Y como él no tenía suficiente apoyo para ser elegido en la Asamblea, pero estaba también ayudado por un sector chino, económicamente, pues intentó dar un golpe de Estado. Y, bueno, se frustró ese golpe de Estado y acabó fusilado, porque de hecho era general del ejército. Se le, por traición al país y por intento de golpe del Estado, se le aplica el código penal militar que tiene unas penas muy graves comparadas con el civil y al final fue ejecutado por un batallón de fusilamiento. Ajá. Te iba perfecto, me da perfecto esto que comentas porque quería hablarte de las penas en Corea del Norte. ¿Qué tipo de castigo hay al crimen? Aquí lo conocemos, en España es bastante sencillo entender, pero claro, como Corea es tan hermético tampoco sabemos. ¿Existe entonces lo que sería la pena de muerte? Existe, para casos extremos, terrorismo, asesinato múltiple, o sea, cosas muy, muy, muy graves. Realmente se aplica, en el caso de que se aplica no es público, como en el caso como China, por ejemplo, la ejecución no es pública, es totalmente confidencial, pero en Corea la forma de castigo, antes de llegar al castigo, siempre se acude al arrepentimiento y a la reinserción. Así que una persona, por ejemplo, que haya robado algo, en vez de aplicar una multa o en un momento dado otra circunstancia similar o incluso ir a prisión, se le lleva a que realice labores sociales. Primero, que muestre arrepentimiento delante de sus compañeros, su familia, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, y luego hacer labores de tipo social, como limpiar parques y jardines, pintar, en fin, cosas donde, porque hemos hablado antes del honor, ¿verdad? El honor es muy importante. Es una persona que ha robado o que ha hecho algo malo para la sociedad, sufre, no por el hecho de pintar o recoger basura, que es una profesión tan digna como cualquier otra, sino sufre porque toda la gente la está viendo y sabe que está haciendo eso porque se ha comportado mal en su vida social. ¿Vale? Entonces, digamos, siente vergüenza, se arrepiente y se reincorpora a la sociedad. Siempre se intenta la parte positiva de reinserción y usar el honor como elemento importantísimo para que los delincuentes no vuelvan a reincidir y se reincorporen a la sociedad. Cuando son casos más graves, entonces, sí, ya no es una reinserción normal en la ciudad. Por ejemplo, un asesinato, en este caso, iría a una prisión, pero además de prisión, es un lugar, por ejemplo, una granja, donde tiene que realizar tareas agrícolas, o sea, lo que se llama trabajos forzados. Tienes que trabajar ocho horas al día, quieras o no, y estás ya en un lugar recluido, obviamente, porque así eres un asesino o lo que sea y tienes que, estás ya recluido durante X años hasta que te liberen, o sea, que básicamente se utiliza mucho también eso, el preso no es solo preso, sino debe realizar trabajos para pagar a la sociedad el daño que ha hecho. En Japón, por ejemplo, también es así, también hay trabajos forzados para los criminales. Existe también en casos ya más graves pero quizás no lleguen a pena de muerte, algo como cadena perpetua o así o también existe? existe la cadena perpetua también. En los casos más radicales, sobre todo ya les digo, relacionados con eso, con terrorismo, con cosas muy graves, muerte de varias personas, etc., en ese caso puede darse la pena de muerte o puede darse la cadena perpetua. ¿A nivel jurídico funciona similar al mundo occidental? Es decir, una vez te pillan con lo que sea, te detienen y hay un juicio en el que tendrás tu abogado y un fiscal que intentará incriminarte y tu abogado intentar defenderte. ¿Funciona exactamente igual? Funciona igual con una gran diferencia. En primer lugar, que no importa el dinero que tengas, no vas a poder salir confianza, porque eso es algo que me parece extremadamente injusto y no nos parece extremadamente injusto. Si tú tienes dinero, tus tres millones de euros o tu millón de euros puedes abradir la prisión. ¿Pero qué pasa si no los tienes? Si eres una persona normal, no vas a tener posibilidad de escaparte de la prisión. Así que eso es totalmente injusto. Los seres humanos todos somos iguales y a nadie le gustaría ir a prisión. Si puedes ir a leerlo con dinero, ¿por qué tiene que depender de tu capacidad económica el hecho de que vayas o no a prisión? Eso es número uno, la injusticia de la supuesta justicia capitalista. Número dos, el elegir abogado. Todos los abogados, como los fiscales, trabajan para el Estado. Son gratuitos. Entonces, tú no puedes beneficiarte de tener grandes ingresos económicos para tener el mejor abogado que sabes que no solo no te va a liberar de la cárcel, a lo mejor incluso consigue que te paguen a ti. O sea, sabemos perfectamente cualquier persona que ha estado en juicios y cómo funciona la ley en España o en el capitalismo que es de vital importancia la categoría de tu abogado. Si te toca un abogado de oficio o no tienes dinero para pagarlo, pues tienes grandes posibilidades de que cumplas toda la sentencia o salga las cosas muy mal. En cambio, si tienes mucho dinero y puedes permitir a un abogado de 6.000 euros la hora, resulta que ese abogado gana el 98% de juicios, tiene contactos en todas partes y te va a liberar. Yo mismo conozco abogados que son impresionantes, son buenísimos. O sea que, pero impresionantes, que con 25 años de sentencia, o sea, de prisión, han conseguido quitar 22, pero cosas con casos tremendos de homicidio, o sea, cosas muy gordas. En cambio, otras personas con cosas pequeñas o irrisorias acaban en prisión. Así que, por desgracia, esa es la injusticia, mal llamada justicia, que existe en el capitalismo y en el socialismo no creemos en ella, así que, ni fianzas por tener dinero, ni los mejores abogados también por tener dinero. Todo el mundo será tratado de igual. ¿La forma de pena de muerte es el fusilamiento? Sí, la única forma que existe es el fusilamiento por pelotón armado, el fusilamiento y como digo, no es público. Pero rarísimamente, yo, entre mis amistades, en estos 30 años no he conocido a nadie, excepto ese caso, el caso del general que hemos comentado. Conozco solo ese caso de un fusilamiento en Corea. O sea, que cuando a veces escuchamos esos rumores de que Kim Jong-un ha hecho ejecutar a no sé quién de una forma un poco rocambolesca, creo incluso que escuché no hace mucho atado a un misil, historias de estas, esto es leyendo urbana, rumor y forma parte Jordi, es cuestión de usar un poco la lógica, vamos a ver, un misil cuesta millones, ¿sabes? Claro, es caro, es caro, un misil cuesta millones, o sea, ya desde el punto de vista económico es que ya cualquier persona que sepa un poco llave, o sea, un antiaéreo es lo más inefectivo para matar a una persona, qué barbaridades se han dicho, es que cada vez que salen más gordas y más ridículas, las otras, que era un mortero, por ejemplo, con un mortero no da sacada, o sea, un mortero tienes que poner a la persona a 500 metros, 800 metros como mínimo y lo más probable el 99% es que no vas a darle, o sea, cosas absolutamente ridículas, pero lo que es más ridículo es que esos supuestamente ejecutados luego resucitan, Corea del Norte es famosa por resucitar a toda la gente, porque claro, te publican cosas en el país, te lo publica Europa Press, te lo publica cualquier agencia o periódico que aparentemente tendrían que tener seriedad, pero no la tienen, van a vender, claro, cuando esa persona supuestamente se ejecuta al día siguiente o a la semana sale en televisión y resucita, ¿vale? Entonces, claro, los diarios o la prensa no te va a decir la noticia que publicamos será falsa, porque es echarse tierra a ellos mismos, pero el que investiga un poquito va a ver cómo se producen regularmente, o sea, muertes y ejecuciones y resucitaciones posteriores. Bueno, en teoría Kim Jong-un murió hace poco, yo recuerdo hace unos meses, no me acuerdo exactamente de qué mes, hace unos meses que había muerto y que su hermana había obtenido el poder, casi lo recuerdo como que si fuera una medio certeza. Sí, no, no, es que se vendió como una certeza, o sea, esto ha pasado así, ¿no? Luego, claro, es que lo dijo una persona o lo dijo un medio de no sé dónde, pero hombre, vestía un poco las fuentes, yo no puedo guiarme como periodista por lo que me diga el vecino del quinto, tendré que saber un poco o informarme o contrastar esa información, me acuerdo perfectamente de esa supuesta muerte de nuestro mariscal Kim Jong-un porque yo estaba en Antena 3, en Espejo Público, me llamaron, uno de los programas que tiene más audiencia y un poco casi me amenazaron cuando yo dije que era mentira, o sea, ¿qué te dijeron? sepa usted que esto está grabado, sepa que esto está grabado, que yo estaba diciendo que era mentira, como diciendo, ten cuidado que si estás haciendo propaganda vamos a por ti, te vamos a dejar en ridículo, o sea, cosas, ya te digo, no solo es que lo daban por hecho, sino que encima me alertaron, me amenazaron de que eso estaba grabado y que si estaban mintiendo pues irían a por mí, ¿no? prácticamente, así que es bastante ridículo, es un show, el gran problema de los medios de comunicación hoy en día es que el 95% es puro show, puro teatro y la información no importa, se van al negocio, puro negocio. Bueno, la dictadura del click, al final se necesitan titulares cada vez más llamativos para conseguir clicks, anuncios, suscripciones y es complicado, la prensa, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo, la prensa tiene ahora mismo, bueno, hace unos años ya una crisis de personalidad importante, ya no sabes que es fake new y que es real, hay un momento en el que Twitter se ha convertido en el periódico mundial número uno, donde es muy fácil engañar, entonces se está juntando una amalgama de cosas que incluso agencias que tú entenderías como series, como F, como Europa Press, agencias de toda la vida, porque al final que un tuitero diga Jordi White ha muerto esta mañana, pues es un tuitero, oye mira, tampoco le pidas, o un youtuber, no le pidas tampoco la gran cosa, pero claro, que lo diga agencia F o una agencia top mundial, es como en teoría tienen que contrastar las informaciones, Kim Jong-un, ya que hemos hablado de él y de su supuesta muerte, vamos a hablar de quizás el personaje más conocido, más famoso, bueno, quizás no, del personaje más conocido actualmente de Corea del Norte, cuéntame un poquito su historia, cómo llega al poder, hay un fallecimiento de su padre y creo que está un medio hermano que diría que está muerto, luego están dos hermanas y él, y él acaba siendo el sucesor, ¿cómo es esto? Además un poco, también háblame de su formación, se dice que se formó en Suiza, no sé si es correcto esto, coméntame un poquito de la figura de él. La información está muy mezclada y manipulada, hay cosas que son reales, otras que no, es cierto que él estudió lenguas extranjeras, estuvo en Suiza durante un tiempo haciéndose pasar por el hijo del chofer de la embajada bajo un seudónimo, entonces, de esa forma se podía aprender alemán, francés, inglés, de forma multilingüe porque hay, de hecho, Corea del Norte tiene dos embajadas en Suiza, hay una en Ginebra y otra que está en Berna y pues hay bastante personal diplomático, por lo tanto, era relativamente fácil pasar como un familiar más, en este caso, del conductor y nada, y entonces estuvo estudiando con otros estudiantes internacionales durante un tiempo, pero como digo, principalmente para aprender lenguas extranjeras, su formación es básicamente militar, desde casi de niño, de hecho, a nivel universitario se graduó en la Universidad Militar en el Zoom y tiene especialidad en carros de combate, lo que son tanques, es donde se formó principalmente, entonces, su formación ha sido, excepto ese lapso de unos pocos, creo que fueron dos o tres años, llevo dos años y pico en Suiza, es la formación de cualquier otro joven coreano y en este caso, pues el que desea ingresar en la Academia Militar, como era lógico, pues debido también al bagaje, por parte de Kim Jong-il y su dirección del ejército popular y la importancia que tiene el ejército, porque es que sin el ejército popular de Corea, sin las fuerzas armadas el país ya estaría destruido desde hace mucho tiempo, así que él se comprometió en eso y cuando fallece nuestro líder Kim Jong-il y se forma ese vacío, de hecho, las últimas palabras, su último testamento, fue que diéramos apoyo a, en este caso, al mariscal Kim Jong-un para que continuara, porque él le había preparado, de hecho, Kim Jong-un había estado como asistente de Kim Jong-il de forma secreta también, se hacía de pasar por su asistente, ¿vale? Él nunca tuvo privilegios ni abusó de su posición para decir soy el hijo del líder, no, usaba otro nombre y se hacía pasar por secretario, se hacía pasar por funcionario, de esa forma, allá donde iba Kim Jong-il, o sea, iba visitando, iba conociendo todos los sectores de la economía, del ejército, etcétera, para formarse y como digo, su último testamento fue que le diéramos apoyo porque él le había preparado para que continuara la labor de dirección en el país y bueno, pues como yo, a la mayoría de personas le dimos apoyo y así fue que está y que continúa, de hecho, igual, no hay diferencia entre el presidente Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un en la forma de gobierno, no hay diferencia, la forma de la política, la economía, las circunstancias cambian, pero los pilares centrales y lógicamente toda nación tiene que prosperar, evolucionar, pero sin perder la esencia principal que es el socialismo en este caso, que es la igualdad, que la riqueza se distribuye entre todos los ciudadanos sin excepción. Su padre, por lo que entiendo, ya tenía claro que él iba a ser el sucesor, esto funciona parecido, ¿no?, a lo que sería una línea sucesoria masculina porque creo que sus hermanas son mayores que él o no tiene que ver no tiene que ver con no tiene que ver no tiene que ver aquí la cuestión, o sea, podría ser igual que ahora Kim Jong-un que su hermana pues tiene un papel muy relevante, puede ser hombre, puede ser mujer, la cuestión está sobre todo en a ver si yo sigo a un general al que admiro o por ejemplo si yo soy un admirador tuyo y veo todos tus vídeos en YouTube y te tengo en un póster en la habitación, en fin, Jordi Wild, Jordi Wild, si tú me dices algo probablemente yo lo voy a tener en consideración, ¿verdad?, o tú me vas a decir eres un influencer al final, pues esto es igual, estás influenciando las personas que te siguen o que te admiran, así que esto, si yo admiro a Kim Jong-il, le conozco, sé cómo es el trabajo que ha hecho y él me dice oye Alejandro, apoya a Kim Jong-un que tú no lo conoces pero le he preparado para esto, pues lógicamente como le admiro yo pues apoyo al mariscal Kim Jong-un aunque no le conozca, pues esto es igual, así que no tiene que ver hombre y mujer sino básicamente las personas a las que admiras, a las que sigues o que tienes como referencia. ¿Cómo es como persona? Primero hablaremos cómo es como gobernante, qué estilo de liderazgo tiene y luego me gustaría también hablar un poco a nivel personal, pero primero como gobernante, ¿cómo lo ves? Bueno, es un gobernante pegado, está pegado siempre a la gente, como hacían los líderes anteriores porque él se educó de esa forma, es aprender del pueblo, él va a una granja cooperativa y aprende de agricultura con los agricultores que son los que saben del campo, si va a la industria, la industria es hiderúrgica y pregunta cómo va la situación o si se produce suficiente acero para lo necesario según los planes del gobierno, pues los expertos en la producción del acero le van a informar y le van a decir y le van a recomendar qué es lo que hacer, ¿no? Así que primero siempre aprender al pueblo, aprender del pueblo y servirle a él, él no está por encima, la humildad es una de las características principales no solo de él, sino de todos nuestros líderes en el país, del primer ministro, del secretario general de la Asamblea Popular Suprema, si no eres humilde, si tienes una posición importante y no eres humilde o te intentas aprovechar de tu posición, estás perdido, nadie te quiere, en Corea del Norte, entonces tiene una forma de vivir, una forma de ser muy sencilla, muy directa y muy afable, es muy buena persona y como, pero bueno, es que es en general y es que si no el sistema no se mantendría, como digo, si un general es corrupto, el capitán va a ser corrupto, ¿vale? O tiene mayor potencialidad de ser. Ahora, si el general no es corrupto, no va a permitir que el capitán lo sea, así que es muy importante que las altas esferas de la sociedad, los que realmente determinan la dirección o la producción de una sociedad no sean corruptos y estén al servicio de la gente, así que esa es la base, la forma de ser, así que muy sencillo, muy humilde y por eso la gente le quiere, porque si no, ya digo, en general el pueblo coreano no acepta la arrogancia. Entonces, no es verdad que vive en una supermansión, que tiene varios coches de lujo, que su vida está muy por encima de lo que se esperaría del pueblo llano, no es verdad esto. No, no es verdad y eso lo puedo decir, o sea, para empezar, los coches que hay son del Estado, no son suyos. Obviamente, él es el representante, va a tener que ir a un coche protegido, cuando sobre todo si baja al extranjero, pues va a tener que ser un coche blindado o un tren blindado para que no le asesinen, ¿no? Pero todo eso pertenece al Estado y no porque yo esté con él todos los días, que yo me comunico de vez en cuando con él, pues a través de internet, etcétera, pero mi trabajo está lógicamente a otros niveles, a niveles de ministros en la República, pero sí conozco a esos ministros, conozco a las personas con poder y una posición muy, muy importante, he estado en sus casas, conozco cómo viven, comparto con ellos muchas noches de karaoke, así que... Hostia, les gusta el karaoke en Corea del Norte. Sí. Se encanta, se encanta. ¿Qué tipo de canciones caen? Pop coreano, principalmente, pero no surcoreano, muy diferente. No K-pop, ¿no? No K-pop, no. Eso K-pop es una mala copia de New Kids on the Block y todo este tipo de pandillas norteamericanas. Es una basura. Ojo que los K-popers se vuelven locos, con lo que estás diciendo. Sí, lo sé. El fandom... Mira a este chaval, si lo puse en Twitter hace poco, o sea, este chaval que se ha hecho 18 operaciones para parecerse a un niño de estos surcoreano. Ajá. Qué barbaridad es esa, ¿no? Es todo superficial, todo externo, o sea, falso y además el estilo, vale, que algunos movimientos de danza están muy bien, perfectos, que serán propios de los chavales, pero en general el K-pop es una copia del fenómeno banda norteamericana, que ya hicieron, ya lleva muchos años de eso, desde que era chaval ya estaban, ya digo, los New Kids on the Block que fueron de los primeros que empezaron a revolucionar a las quinceañeras en España. Sí, sí, yo de hecho hice un vídeo también en mi canal en el Rincón de George yo hablando del K-pop y de que son gente muy talentosa porque es verdad, pero son a final agencias que eligen en castings a varios y varias chicos y chicas y montan el grupo a dedillos, es decir, vale, tú serás el alto, tú serás el no sé qué, los forman durante años de forma muy dura y luego los lanzan al mercado y lo petan, porque ahora lo petan mundialmente, pero es súper, súper artificial y está súper procesado, eso estoy totalmente de acuerdo, pero es que me gusta la imagen de los poderes norcoreanos cantando karaoke, me gusta, es una imagen, Kim Jong-un también le gusta el karaoke. Y con samarreta, o sea, pero claro, ya te digo, sí, 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 o sea, tú, un ministro que tú ves en una reunión, etcétera, en cuanto tiene su tiempo libre, lógicamente, no así delante de cualquier persona, pero con los amigos, con las personas, más conocidas, su forma de vida, su estilo, es como el de cualquier otra persona. De hecho, yo no estaría en mi posición, como digo, honoraria, no representaría al país si viera que eso no es así, si viera que existe una clase privilegiada, una clase que está sufriendo, o un abuso de autoridad o un abuso económico en el país. Inmediatamente abandonaría mis cargos. Entonces, Kim Jong-un, ¿en qué tipo de residencia está? Él tiene varios lugares, varias residencias, también por motivos de seguridad. Entonces, él no siempre está en... La mayoría del tiempo lo pasa en el comité central, que es donde tiene alojamiento y tiene su despacho. El comité central está en pleno centro de la capital. Es como la base central del partido, ¿no? como una sede del partido, pero que tiene también habitaciones donde puedes dormir. Entonces, la mayoría del tiempo por trabajo la pasa allí, pero tiene otras residencias y según, por ejemplo, si tiene que atender a invitados extranjeros, viene a un presidente, pues tiene una casa de campo, pues eso, para estar en un lugar más relajado o cerca de la costa. Hay varias casas, algunas de ellas obviamente ultra secretas, que se usan tanto para su seguridad como por la representación del país. En cualquier caso, esas casas no son de su propiedad, son propiedad del pueblo, son propiedad del Estado. Nadie tiene títulos de propiedad sobre las casas o los terrenos en Corea del Norte. Y a nivel carácter, personalidad, ¿cómo es? ¿Tiene sentido el humor? ¿Es muy serio? Porque tú, por lo que has comentado, lo has tratado con él personalmente. ¿Lo has llegado a conocer cara a cara? Sí, bueno, yo he tenido posibilidad solo de darle la mano y de verle en reuniones. No he tenido tiempo así como nosotros de tener charlas largas, porque claro, mi relación también es principalmente a nivel oficial, comunicados oficiales, cosas de Estado importantes, así como colegas, ya te digo, con otros cargos sí, pero no en su posición. Pero es una persona muy afable, él siempre está sonriendo y siempre está escuchando a los demás, atento a todo y no tiene algo que digas, una persona que extraña en algún hábito o en su comportamiento, bipolaridad, alguna cosa, para nada. Es lógicamente, tiene su parte militar, si está enfadado es bastante estricto y disciplinado, pero por lo normal y como verás en las fotografías, está siempre sonriendo y aprendiendo de la gente y dedicándose a su posición, que es cohesionar a la sociedad y dar unas directrices que puedan servir para mejorar al país en el futuro. Sobre él, hay un gran rumor de un gusto suyo, que es que le encanta la NBA, esto es de las cosas que más he escuchado, de hecho, Dennis Rodman, si no estoy equivocado, ha visitado varias veces Corea del Norte, incluso creo que hicieron una pachanguita en Pyongyang o cerca, ¿es cierto que es un grandísimo fan de la NBA y también que le gusta bastante el cine americano de los años 60, 70, 80? ¿O esto es más rubrología? Lo del cine americano no es cierto, lo de la NBA sí, de hecho, el baloncesto le gusta, es uno de, no solo él lo practicaba también, lo ha practicado siempre, también cuando estaba en Suiza, como en Corea, y ha visto un montón de partidos y bueno, le apasiona, le apasiona el baloncesto y lógicamente la NBA hay que reconocer pues obviamente que tiene una calidad impresionante en ese deporte, o sea, en Corea no se desprecia o se niega la calidad, por ejemplo, de una marca, ¿no?, que produce buenos artículos deportivos o un equipo porque sea americano, es despreciado para nada, o sea, Corea entiende perfectamente, aprende del resto del mundo también, pero lo que intenta es, pues, no depender, ¿no?, del exterior, o depender lo menos posible del exterior por la propia seguridad del país y por su desarrollo, pero, pero sí es verdad que en este caso NBA, como la mayoría de gente lo conoce, como el Barça y el Madrid, que todos los chavales norcoreanos saben de él, o sea, ahí se ven los partidos en televisión, o sea, una cosa no quita la otra y sí, Dennis Rotman estuvo en varias ocasiones en Corea, estuvo con él cenando y hablando. Ajá. Tú sabes que estamos en la época del meme y del humor y de reírnos de todos, entre todos y no hay nadie conocido en el mundo que no sea un meme andante, yo el primero tengo 7 millones, algunos sois un poco cabrones, ¿eh? Pero bueno, nos hemos convertido todos en un chiste andante porque es la cultura popular mundial que es reírse de todo. Tú sabes que Kim Jong-un tiene muchísima broma alrededor, yo he hecho muchas bromas de él y de todo el mundo, no me voy a esconder, él es consciente de este sentido del humor de internet que él mismo es un meme, ¿le da rabia? ¿Se sabe reír de él mismo de esta situación o no le ha ni llegado esto y no sabe que hay tanto? No, él lo sabe, él lo sabe, él puede conectarse a internet, él conoce la realidad de todo el mundo y como digo puede entender el inglés, etcétera, puede entender otras lenguas. Entonces, pero por la forma de ser coreana y por las características de Corea, normalmente el coreano frente a estas cosas lo que hace es ignorar, ¿vale? Mantiene una posición totalmente neutral y lo que hace es ignorarlo porque se considera feo, ¿vale? Este tipo, sobre todo, cuando se hace con las personas pues que representan eso, una autoridad, por ejemplo, un padre, ¿no? o como digo, un maestro, un maestro de Kung Fu, para entendernos que nos sonará, pues ridiculizar al maestro de Kung Fu pues es una, es como un insulto, ¿no? Entonces, el maestro no se va a enfadar, el maestro por ver eso, pero lo va a ignorar, ¿no? Ahora, sus discípulos sí se suelen enfadar, porque, aunque el propio maestro no lo haga, porque se considera un insulto, es una cultura muy diferente y de hecho, en la propia, también en la propia Corea del Sur, no es habitual este tipo de insultos, o sea, o este tipo de broma no tan directa sobre una persona hasta el punto de que, bueno, pues salgan cosas bastante ofensivas, ¿no? Total, nosotros estamos un poco acostumbrados a todo, porque estamos aquí, o sea, los que estamos en la jungla nos da igual, ves esas cosas como lo del jueves y te ríes, pero, pero, claro, otra cultura con otra perspectiva lo ve de forma diferente, un coreano lo ve diferente, un japonés lo ve diferente también, entonces, pero la tendencia normal es la que van a tener ellos, es la de ignorar, dejarlo pasar e ignorar. Sí que es verdad que en estos países, los que más se conocen, no hay mucha sátira, como es muy habitual la sátira en Europa, Reino Unido, que son los reyes de la sátira, la parodia, el humor británico, sí que es cierto que en países asiáticos es extraño, en China misma, en Japón, ver mucha parodia de ellos mismos, sátira, es verdad que no me había fijado, pero es cierto que no es muy habitual ver, y más este humor un poco negro que tenemos aquí, este humor hiriente, de ir a tocar un poco los huevillos, esto no sabe tanto, se ha hablado mucho, además de su carácter y de todo, de la salud de Kim Jong-un, se ha hablado de que si está enfermo, ahora por ejemplo se han visto unas fotos más delgado, últimamente, se habla mucho de su hermana, a ver, ¿hasta qué punto hay aquí algún problema de salud y en caso de que le pasara algo, su hermana sería la nueva líder del país o qué pasarían en este caso? No, para empezar, él se encuentra con buena salud, el problema es la obesidad, obviamente, cuando tiene sobrepeso, pues eso acaba a la larga afectando a tu cuerpo, si él tiene sobrepeso, obviamente, igual que yo y sobre todo lo más preocupante es el fumador compulsivo, ¿no? O sea, el mayor problema que tiene es que fuma continuamente, fuma, 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 y está enganchado al tabaco y eso sí que acaba destrozándote mucho más que otra cosa, ¿no? Pero no tiene otra enfermedad o una enfermedad grave, la cuestión es el cotilleo y como decimos los medios de comunicación y los interesados que viven de eso, es que en Corea del Norte no hay revistas de cotilleo, no hay salsa, no hay tomateo ni todas estas porquerías que se consumen aquí y que de hecho consiguen audiencias extraordinarias, la vida de la gente es su vida, es su vida privada y pueden haber personas pues que tienen más relevancia pero no te metes, no estás viendo si esta persona se ha quitado la camiseta o ha ido a esta playa o se ha juntado con no sé quién, eso pertenece, es parte de la vida privada, no se hace negocio con ello, ni del líder ni de cualquier ciudadano, ¿no? de a pie. Así que es una sociedad totalmente diferente y en este caso lo que intenta hacer la prensa aquí que es llevar Corea al campo del cotilleo, eso no se acepta ni Corea va a jugar con ello. Está bien de salud, no tiene ningún problema y es igual que engorde que adelgace porque siempre van a buscar cualquier tontería, cualquier excusa, cualquier explicación para montar un artículo. Si engorda porque engorda, si adelgaza ahora es porque adelgaza. O sea, no puede adelgazar simplemente porque está siguiendo una dieta, ¿vale? o a engordar porque no se mueve el despacho y está todo el día y cuando está sentado durante meses engordas. Pues, oye, primero busca una explicación lógica, sencilla, no tiene por qué haber eso, ¿no? Por eso, al final, acaban matándole entre comillas y resucitando. En caso de que sucediera algo, por lo que sea, ¿su hermana sería la que subiría al poder ipso facto? ¿Habría algún tipo de elecciones? ¿Qué pasaría en ese caso? En ese caso, volvemos a lo mismo, es la Asamblea Popular Suprema la que tiene que determinar. Tendrá que haber unos candidatos, candidatas, con sus firmas, con sus apoyos, que se presenten, los más votados serán elegidos, entre ellos, la persona que reciba más votos sería la que lideraría la posición, tanto en el partido como en la nación. Así que, sigue la misma tónica, o sea, él es el líder, el jefe de Estado, por decirlo así, la cabeza visible, pero luego hay un primer ministro, o sea, no hay problema, el país no se va a quedar sin dirección, pero sí se queda sin la figura principal que es muy importante, pero el país no se paraliza o se queda perdido, ¿no? En el limbo. Siguen existiendo, pues eso, ministros, primer ministro y toda la gente que sigue trabajando su día a día. Se ha hablado mucho, a ver si lo digo bien, de Kim Jo Jong, que es su hermana, se habló mucho cuando hubo esa época que estaba como desaparecido, la muerte, la supuesta muerte, se ha hablado mucho de ella, se hablaba de que tiene un carácter muy duro, etcétera, ya sabes, la rubrología. ¿Cómo es realmente ella y qué funciones tiene actualmente en el gobierno? Bueno, tiene funciones principalmente en el partido, dentro de lo que son las relaciones, sobre todo, con Corea del Sur y con algunas relaciones exteriores. Ella sí tiene un carácter bastante fuerte, disciplinado y... pero yo desde... vamos, estamos hablando desde el año dos mil... dos mil once, aproximadamente, dos mil diez, dos mil once, que prácticamente nadie le conocía, ¿no? A nivel general, ¿no? Porque ya, igualmente, al igual que nuestro líder Kim Jong-un, ella trabajaba como una secretaria normal, como una asistente normal, ¿vale? Pero yo ya sabía quién era porque tenía un amigo que la conocía. Entonces, tuve ocasión de estar con ella en varias ocasiones o compartir al lado el vuelo a otros países, etcétera, y... veo una persona muy, muy trabajadora, muy organizada y muy disciplinada, ¿no? Y sobre todo con una conciencia ideológica, o sea, tiene muy claras las cosas y... y es muy comunista, así que... es una mujer realmente fuerte de armas tomar y por eso se ha ganado la simpatía y el apoyo de muchas otras personas en el gobierno, ¿no? Que le han dado relevancia y le han dado paso, por ejemplo, para escribir algunos artículos, etcétera, en temas internacionales. Pero el hecho, como digo, de ser una parte de la familia no te asegura nada. De hecho, puede ser todo lo contrario. Hemos hablado antes del tío, ¿no? Entonces, no te asegura nada, de hecho, es más una carga que un beneficio por el honor, por lo que decíamos antes, porque tienes que tener unos estándares al más alto nivel. Tienes que ser mejor que cualquiera porque tienes tu apellido y la gente sabe quién eres. Así que es más una carga que un beneficio para ella. Pero creo que es una persona muy capaz, muy capaz. La verdad, lo que conozco de ella creo que tiene grandes cualidades de liderazgo y de organización. Las expectativas, ¿no? Cuando esperan de ti tienes que dar un mínimo y a veces no es fácil la propia presión que te metes a ti mismo. Dejando ya digamos la clase alta o la clase política, mejor dicho, te quiero preguntar cómo es el día a día para un coreano o norcoreano medio, ¿no? Para una persona de la calle, para entendernos. Lo primero que te quiero preguntar, y ya me lo has medio insinuado o dicho, es que en Corea del Norte no existen las clases, como aquí tendríamos una clase alta con altos ingresos, una clase media, que quizás forma el gran núcleo y finalmente la clase baja. Esto no sucede en Corea del Norte, no hay clases. Eso primero. ¿Todo el mundo tiene el mismo sueldo, entonces? El salario, hay una horquilla salarial, entre el mínimo y el máximo solo puede haber el doble, para entendernos. Si la persona que cobra, si alguien cobra como mínimo mil euros, la que más puede cobrar son los mil. Entonces, tu salario va a estar siempre en esa horquilla, seas, pues, un directivo de una empresa estatal o un campesino. Así que todo el mundo, básicamente, en esa horquilla cobra lo mismo. ¿Cómo es entonces el día a día de un norcoreano promedio? Bien, la cosa varía mucho si uno está en la ciudad o en el campo, porque el campo se mueve con las estaciones y todo, la vivienda es diferente, es una casa individual, en el campo el gobierno te entrega una casa individual, en la ciudad es un apartamento, como digo... Solo una cosita, tú no tienes propiedades privadas, ¿verdad? No tienes tu propia casa, tu propio coche, es del gobierno, siempre. Es del gobierno, siempre. Entonces, tú tienes el usufructo, el usufructo de esa propiedad que se te entrega gratuitamente, pero no puedes especular con ella. La propiedad privada se limita a tus efectos personales, a tu bici, a tu reloj, tu padre, que te ha acelerado lo que sea un objeto, libros, en fin, eso es... La propiedad privada se limita a eso. Pero lo que son tierras, vivienda, industria, todo pertenece al pueblo, es estatal y es mancomunado. Entonces, la forma de vida es bueno, son ocho horas al día, lo normal, una persona que trabaje como funcionario, en la ciudad son ocho horas al día, de lunes a jueves. El viernes son ocho horas también que trabajas, pero normalmente te movilizas a otros sectores. Por ejemplo, ayudas en la recogida del arroz o ayudas en la construcción de viviendas. Eso incluye, como digo, a los ministros. Trabajes de lo que trabajes. Trabajes de lo que trabajes. Hasta el presidente, el vicepresidente tiene que ir a recoger arroz. Hay un periodo, además del viernes, hay un periodo, sobre todo el periodo de cosechas, donde trabajas quince días, veinte días en la recogida del arroz, por ejemplo, con los campesinos. Esto se hace para que precisamente no se separen las clases. A nivel de, aunque el salario sea el mismo, pero a nivel, digamos, de estatus o de privilegio. Si tú eres ministro y estás recogiendo arroz con un campesino, pues estás aprendiendo de esa vida y te estás realmente conviviendo, al menos durante un tiempo con esa realidad. No te acomodas solo a tu sillón. Entonces, eso es el viernes. El sábado por la mañana es día de estudio. Se abren todas las universidades, bibliotecas, etcétera, y la amplia mayoría de la gente va a formarse, a formarse en lenguas extranjeras, en tecnologías de la información, en fin, hay todo tipo de cursillos gratuitos. Todo esto es gratuito. Aprender a tocar un instrumento, aprender una lengua extranjera o ir al gimnasio, todo es totalmente gratis. Así que ese sábado por la mañana se usa con esa intención. Luego, sábado por la tarde, domingo, festivos, lógicamente, es, bueno, días libres, si haces lo que quieras, vas a, pues vas a hacer un picnic o, bueno, a estar con la familia o al cine o al teatro. Luego, en el campo, pues eso, funciona más con las estaciones. En invierno, pues que prácticamente no hay movimiento, entonces tienes periodos de tres semanas o incluso un mes de que prácticamente no tienes trabajo, estás libre. En cambio, pues eso, época de recolección, tienes que estar un mes casi, casi entero trabajando para sacar el arroz lo antes posible. Así que funciona un poco de esa forma. Pero como norma general son ocho horas, ocho horas, cinco días a la semana. Y con el dinero, con tu sueldo, ¿qué puedes comprar? Porque entiendo que gran parte del sistema, pues es un sistema comunista en el cual casi todo debe ser del gobierno. ¿Qué es lo que tú puedes comprar? ¿Cuáles son las cosas que tú puedes hacer con dinero en Corea del Norte? ¿Comida, por ejemplo? El Estado te da todo lo básico, eso incluye la comida. O sea, todo esto está asegurado para los 27 millones de personas. Todos los ciudadanos sin excepción no solo tienen derechos, sino el Estado tiene la obligación de entregarles un techo, tienen una vivienda, tienen ropa gratuita, puedes ir a unas tiendas que hay en cada distrito para que te hagan un traje a medida, esto pagado por el gobierno. Luego, tienes lo que se llama el sistema de distinción pública que te da los huevos, el tofu, los alimentos básicos, el aceite, también gratuitos. Y luego, con tu salario, tú vas a la tienda, a los supermercados, un supermercado normal y compras lo extra que tú quieras. Lo que quieras, cómprate con ese salario o si quieres, por ejemplo, yo qué sé, desde una toalla de baño hasta unos zapatos de vestir, por ejemplo. Pero incluso hay una cuota de zapatos que el Estado te proporciona, o sea, te da unos tickets que tú puedes ir a la tienda y simplemente dar ese ticket, no tienes que gastar tu dinero personal. ¿Y de ocio? ¿Qué actividades típicas privadas hay de ocio? Por ejemplo, ¿el cine es público o privado? El cine es público, todo es público, no existe empresa privada en Corea, todo es público y pertenece al pueblo, si no, no sería socialismo. En el momento en que introduces la empresa privada, existe una diferencia entre lo que gana el trabajador y lo que produce, ¿verdad? Eso es lo que se queda al empresario. Eso se llama plusvalía. Si tienes plusvalía ya estás creando dos clases, la clase empresarial que es la que tiene más dinero que usa a sus compatriotas para beneficiarse. Entonces ya dejaría de ser socialismo. Si en el socialismo lo que tú produces debe ser reinvertido en el pueblo, todo, no debe quedarse en las manos de un intermediario. Así que en Corea todo es público, eso incluye los cines, incluye los parques de atracciones, tienes teatro, tienes, como digo, muchos gimnasios, tienes, puede decir que a la gente eso le gusta mucho hacer pícnics barbacoas en la naturaleza, le gusta mucho todo el tema de irse al río y hacerse caminatas. El deporte es, bueno, está en todas partes. En Corea se practica muchísimo deporte y gusta mucho también, pues eso, todo el tema teatral, cultural, aprender a tocar instrumentos, en fin, y formarse en cosas útiles, ¿no? Que van a ser útiles no solo para él, sino para el país. Como digo, siempre piensan en lo que pueda ser útil para la nación, no solo para ellos. Así que, luego, pues eso, pubs, restaurantes, karaokes, es lo típico. Y de nuevo, accesibles a todo el mundo. Todo el mundo puede permitirse hacer una mariscada en Corea, sin excepción, porque los restaurantes que sirven mariscos son estatales y han sido pescados en los propios mares coreanos por pescadores estatales. ¿Hay marchita en Corea del Norte? ¿Hay alguna discoteca, salas de fiestas o esto no es cultural, no se contempla? No, eso se considera más una influencia extranjera el tema de la disco. Lo más parecido, como digo, son los pubs, son tipo pub, para entendernos, con sofás, con luces ambientales, en fin, y una sala muy grande donde la gente bebe, charla, se divierte y canta, cantan canciones nacionales o internacionales juntos. Eso es lo más típico así nocturno, ¿no? Cenas y después de cenar te vas al karaoke. No es tanto la disco, o sea, lógicamente no hay trash, o sea, música, música muy dura, ¿no? House, cosas así que sean más duras, electrónicas, o no hablo solo del heavy normal, sino más el heavy más duro. Hostia, que alguien como yo estaría jodido ahí musicalmente, a mí que me va el heavy duro, ahí tendría forma de escuchar cosas así, o sea, imagínate una persona que tiene esos gustos, ¿está jodida o tiene manera de...? Por ejemplo, mira, ya me viene fantástico, ¿hay conexión a internet libre? No, no, la conexión a internet está solo en lugares públicos. En mi casa no puedo tener internet, digamos. No, en tu casa tienes intranet, desde tu smartphone o tu casa, tú te puedes conectar a la intranet, solo dentro del país. Para conectarte a internet tienes que hacer uso de ordenadores en lugares públicos como la universidad, bibliotecas, etcétera, que es donde están las conexiones. Entonces, claro, normalmente cuando haces uso de esos ordenadores lo haces pues porque estás haciendo un estudio o estás buscando una información tal, no se suele hacer tanto como ocio particular. Para el ocio particular se suele consumir dentro de lo que es la propia intranet del país, que está libre de muchas cosas por desgracia que internet tiene negativas también. ¿Y intranet quién la controla? ¿Quién la crea? La intranet, el Estado, lógicamente. El Ministerio de Telecomunicaciones tiene la fibra óptica y pues ahí tienes por ejemplo un Amazon, por entendernos, hay un Amazon propio en Corea del Norte, entonces tú puedes hacer tu pedido y te lo traes a casa. ¿Cómo se llama? Pues me he olvidado. Me he olvidado. No, es que este es muy reciente. Yo como yo llevo, esto es muy reciente, esto es de hace un año y medio o una cosa así. Yo llevo prácticamente cinco años sin poder ir a Corea porque tengo mi pasaporte retenido por un juez específico en España. Entonces, yo lo sé por lo que dicen mis amigos y lógicamente leo las noticias todos los días, pero no me acuerdo exactamente del nombre que tenía este servicio, pero hace un año y pico se implementó. Entonces, lo que se intenta es que tenga la utilidad por eso, pues por ejemplo de hacer pedidos online que te los tengan a casa pero propios. Eso es lo que me refiero es que se intenta crear, que tenga una utilidad cada día mayor pero eliminando lo negativo que tiene Internet. Ajá. Hay países como China que con los años se ha ido convirtiendo cada vez más en capitalista y de hecho China aunque está claro que aún hay a nivel quizás más moral o más gubernamental pues el maoísmo está ahí pero básicamente es un país capitalista abierto al mundo en el que es muy sencillo exportar, importar. ¿Hay posibilidades de que Corea del Norte termine igual? ¿De que se vaya abriendo poco a poco al capitalismo tal y como lo comprendemos? ¿O que se vaya mezclando lo que hay y lo que tenéis ahora mismo lo que tienen ahora mismo con más occidente o un mundo más occidentalizado? ¿O es algo que se tiene mucho miedo y se prevé mucho? Mientras estén os tomaréis cal Kim Jong-un eso no va a suceder y espero realmente que no suceda. Como persona que ha nacido y que vive en la jungla que ha visitado muchos países capitalistas y conozco cómo funciona bien este sistema a muchos niveles espero que eso nunca pase en Corea porque para mí es el último país que queda el último bastión que defiende un sistema mucho más humano igualitario y diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir y como digo eso depende muchísimo de ese líder si te fijas la mayoría de países que han cambiado ha sido porque ha fallecido el líder principal le pasó a la propia Unión Soviética tras el fallecimiento de Stalin llega Nikita Khrushchev y introduce nuevas reformas que luego van cambiando cada vez va a liberar se va a liberar realizando más el mercado hasta que llega la Pepsi etcétera con Brezhnev y todo esto y en China pasa con el fallecimiento de Mao y posteriormente pues Deng Xiaoping que es el que comienza la introducción del capitalismo y las reformas que a propósito Deng Xiaoping ya había sido expulsado y había sido sancionado en varias ocasiones por su ideología pues de poder pasar puede pasar porque Vietnam también es capitalista y existe el Partido Comunista de Vietnam que sigue en el poder la propia Unión de República Socialista soviéticas el cambio al capitalismo lo inicia el propio secretario general que es Gorbachev o sea cualquier sistema socialista no comunista porque en verdad no han llegado a la utopía comunista se llaman sistemas socialistas como dependen de un parlamento si el parlamento decide introducir medidas capitalistas se introducen porque es la decisión popular y entonces se cambia el sistema por eso China tiene medidas capitalistas ahora mismo o sea tiene una economía ultra capitalista de hecho porque es ultra es ultra sin dinero es un poco como en Estados Unidos te dejan tirado las puertas de urgencias como en Corea del Sur si no tienes dinero muchas veces digo que ese experimento a veces es peor que los propios países capitalistas europeos porque aquí por lo menos aunque sea muy deficiente la sanidad pero por lo menos si tienes una urgencia pues te recogen no te piden la tarjeta de crédito primero o sea que desde el punto de vista social todavía creo que quedan más cosas sociales dentro de países tradicionalmente capitalistas que la propia China pero bueno eso es un tema muy largo básicamente en Corea es posible claro todo es posible y al igual que cambiar otros países a lo mejor dentro de 50 años Corea cambia pues no sabemos lo que va a traer en el futuro y va a depender de la asamblea popular ahora con nuestro actual líder con el mariscal Kim Jong-un con nuestro actual gobierno no va a haber cambio vamos a continuar esa misma vía porque en el momento en que dejas entrar un poco de capitalismo ya son como unas puertas que te inundan prácticamente no puedes pararlo porque el afán por ser nuevo millonario como pasó en la URSS eso es casi imparable y la gente va a aprovecharse de esa situación para convertir aquello que era público en empresa privada y beneficiarse y convertirse en los nuevos millonarios que salieron en la época postsoviética claro has dicho muy bien nunca se sabe porque el mundo puede cambiar tanto que el propio país puede decidir otra cosa en junio de este año y espero que esto no sea un rumor porque si no creo que la propia BBC se hizo eco con unas declaraciones del propio Kim Jong-un donde decía que habían tenido problemas alimentarios en el país recientemente es decir una situación de hambruna en algunas partes en algunas regiones y que la situación económica no es buena actualmente esto es así hay una muy mala situación económica en Corea del Norte que tiene otras consecuencias a nivel del día a día de las personas que viven ahí la situación económica es complicada pero no por Corea del Norte sino porque es el país más sancionado del mundo porque Corea no puede exportar ni importar nada Corea no puede hacer una transferencia bancaria internacional entonces tenemos cientos de países miles de empresarios que quieren hacer negocio pero no pueden porque iría contra las sanciones que ha impuesto Estados Unidos y si hacen un negocio con Corea estarían vetados no solo en Estados Unidos automáticamente en la Unión Europea y todos los que sirven al poder imperialista de los Estados Unidos entonces Corea está básicamente resiste es un país que está asfixiado desde prácticamente su creación hasta el punto como digo que hay tantas sanciones sobre sanciones que prácticamente no se puede exportar ni importar nada excepto alimento que es lo que necesita el país como he dicho antes no hay suficiente terreno cultivable ahora mismo hay una deficiencia se calcula aproximadamente de 800.000 toneladas de cereal que se necesitan porque en la recolección pasada hubieron varios cifones que destruyeron gran parte de los cultivos entonces claro eso se tiene que pagar en dólares o en euros a los que Corea no tiene acceso porque no es miembro del Fondo Monetario Internacional ni es miembro del capitalismo internacional la divisa no es convertible así que se tienen que hacer juegos de malabares para intentar conseguir dinero y con ese dinero comprar el cereal que en este caso han destruido los cifones ¿vale? así que esa es la situación es una situación grave pero no es crítica o sea en Corea no hay nadie pasando hambre ni una sola persona pasando hambre eso te lo puedo asegurar ahora mismo ni una sola el problema que tiene Corea sobre todo es un problema de malnutrición no de desnutrición y malnutrición hay también en España tanto por deficiencia de determinados minerales y vitaminas como por incremento porque la malnutrición también está en personas con obesidad así que eso es una palabra que se suele manipular mucho en la prensa para generar propaganda normalmente así que Corea tiene todavía un problema de malnutrición sobre todo sobre todo por la diferente ingesta de minerales y vitaminas que se debe proporcionar especialmente en los primeros años de vida en la edad infantil que se requieren unos micronutrientes y un tipo de alimentación muy muy específica como sabemos para los niños pequeños y como Corea no puede producirlo todo porque no tiene el terreno ni la capacidad para esa producción pues se ve obligada a importar como el país permanece cerrado desde enero del 2020 para prevenir la entrada de la COVID pues imaginemos sanciones más el país cerrado para que no entre el virus pues lógicamente eso crea complicaciones pero también desarrollar la inventiva nacional y el buscar el desarrollar alternativas con los propios recursos que uno tiene Dices que hay una necesidad de cerrar es muy importante esto ¿cómo se puede solucionar si no hay importación? Pues se puede solucionar con la triangulación que es lo que ha hecho Corea con el tema de las sanciones siempre o sea Estados Unidos impone sanciones Naciones Unidas Unión Europea lo que sea pero claro imponer sanciones va contra el propio sistema de economía de mercado el propio capitalismo donde hay oferta hay demanda ¿sabes? aunque no esté permitido entonces siempre va a haber personas dispuestas por ejemplo a vender un microprocesador que está bajo sanciones o sea en teoría Corea del Norte no puede importar ordenadores del exterior en teoría pero tiene de los ordenadores más avanzados del mundo y ordenadores que permiten desarrollar los misiles que tiene el país para poder enfrentarse a Estados Unidos ¿cómo lo hace? pues porque siempre va a haber alguien que va a querer vender ese procesador a cinco veces o diez veces el precio a cambio de saltarse esas imposiciones por parte del interior estadounidense así que al final es el mercado acabas pagando mucho más pero puedes triangular o se pueden usar otras vías para conseguir aquello que en origen no se te permite conseguir Si no hubieran sanciones por parte de Estados Unidos y digamos del mundo occidental hacia Corea ¿no crees que el empezar a tener negocios constantemente no sería el inicio de lo que precisamente temes? Es decir de perder un poco la pureza del propio socialismo con ideales comunistas ¿no sería un poco entrar en pleno juego en pleno terreno del capitalismo? No porque siempre al final la empresa extranjera está tratando con una empresa estatal que es una empresa del pueblo o sea el problema es si tratara con empresas individuales o empresas privadas entonces si hacen sus negocios ofrecen sobres y empieza la cosa a ensuciarse como en el capitalismo pero Corea ya tiene una experiencia en el trato con otros países o en zonas especiales por ejemplo Rajin Songbong es un triángulo digamos de negocios especial que existe en la frontera con Rusia y China es una zona económica donde empresas chinas rusas principalmente han establecido allí sus negocios y se aprovechan de los bajos o nulos impuestos que existen y de la localización que tienen ¿no? tema de logística por ejemplo los puertos rusos la mayoría se congelan no pueden trabajar en cambio los puertos coreanos permanecen abiertos ellos usan esos puertos coreanos y lógicamente pagan por ello no solo pagan por el puerto pero los servicios logísticos y todo eso se paga en divisa internacional en dólares o euros así que esta colaboración entre empresa estatal empresa pública y empresas extranjeras privadas se lleva haciendo desde los años 80 no es algo nuevo y el gobierno sabe distinguir muy bien ¿no? dónde acaba dónde se fija la línea ¿no? del trato hasta dónde se permite en la parte económica el que está más liberalizada a la parte política ¿no? cuando ya entra en acción o puede perjudicar al país o contra el sistema otro ejemplo lo del monte Kumgang una zona turística especial que se abrió con Corea del Sur con Hyundai ¿vale? en esta zona muchos miles miles de coreanos de surcoreanos venían de visita cogían un ferry desde el sur y iban a visitar este parque nacional ese parque estaba militarmente separado del resto del territorio o sea si tú te escapabas del grupo te metías por un bosque o te escondías nunca llegabas a poder nunca podrías llegar a Pyongyang porque había puestos militares realmente separando la zona digamos de parque turístico de lo que es el resto del territorio nacional así que se toma muy en serio y se separa muy bien lo que es la vida interna y la vida socialista con lo que los posibles negocios con otros países precisamente en la zona fronteriza te quería preguntar por un caso que surgió hace un tiempo que fue bastante polémico acusaciones muy duras es el caso de la empresa Ripkull la empresa australiana en esta zona fronteriza es lo que tú comentabas hay varias empresas internacionales rusas polacas también creo que hay alguna chinas que tienen pues fábricas y los trabajadores son trabajadores pagados por el gobierno coreano en este caso públicos para entendernos y lo que dijo Ripkull que es una empresa que si no la conocéis bueno hace pues equipamiento surfero este rollo tablas de surf etcétera tenía una fábrica ahí y canceló todo porque dijo que habían los trabajadores que estaban en esa zona en esa zona fronteriza estaban rozando la esclavitud sino directamente pues siendo una especie de esclavos modernos porque o no cobraban o unas condiciones lamentables laborales ¿qué hay de verdad en esto? ¿por qué se fueron? ¿por qué tienen que mentir? si esto es mentira ¿qué pasó ahí? ¿qué hay de esos trabajadores? ¿son algo especiales? ¿son trabajadores ¿por qué tienen tan malas condiciones y las tienen? No desconozco exactamente el caso en qué año fue eso pero probablemente por motivos precisamente como he dicho de sanciones Australia ya lleva tiempo prácticamente que ni hay embajada de Corea y Australia como como elemento sirviente tanto de la corona británica como de Estados Unidos colabora siempre de hecho colabora en la guerra de Corea es un país que que sigue cualquier sanción o cualquier directiva que viene de Estados Unidos o de Londres entonces en origen no podría establecerse no podrían hacer ningún tipo de negocio desconozco por eso tenemos que ubicar un poco el año exacto en el que estuvieron para ver cuál era la situación de ese entonces pero de hecho los trabajadores que estén los trabajadores coreanos que estén en esa empresa trabajan igualmente sus ocho horas y las condiciones laborales tienen que ser dignas yo lo sé porque conozco no solo esas condiciones estamos hablando del propio país pero yo sé las condiciones en otros países porque han habido empresas por ejemplo en Dubái en Mongolia en muchas otras regiones que han querido contratar contratar personal norcoreano y las condiciones no son como el personal de Nepal o de otros países o de Pakistán no sé tienen que tener aire acondicionado sus uniformes la seguridad hay unos requisitos que por eso muchas veces no llegaban a contratar trabajadores norcoreanos porque claro les suponía más tanto el salario pero sobre todo lo que debían aportar a nivel de seguridad personal como de facilidades como pueda ser eso un aire acondicionado unas condiciones dignas durante el tiempo que estés construyendo el hotel en Dubái así que ese tipo de afirmación probablemente pues no lo sé puede que fuera una campaña suya un interés por salir en la prensa o simplemente formar parte de la propaganda porque como digo el trabajo el horario de trabajo es de ocho horas diarias para cualquier trabajador ahora que una persona que quiera quedarse más porque yo lo sé tengo amigos por ejemplo que estudian en laboratorios que están haciendo una investigación y se quedan dos o tres horas más eso ya lo decides tú pero la obligatoriedad es de ocho horas diarias no hay nadie entonces no hay ningún trabajador que no cobre un salario en Corea Norte no existe ni una sola persona sin salario o sea lógicamente el estudiante estás estudiando en la universidad que es gratuita también pues no estás cobrando un salario basta pero cuando entras en el mercado laboral o vas al ejército tienes tu salario antes has comentado una cosa muy curiosa de Pyongyang que hay el hotel piramidal quiero decirlo bien Ryuyong es un desastre para las pronunciaciones si no lo habéis visto buscarlo en Google porque es espectacular a nivel estético es una barbaridad y de noche con la iluminación parece sacado no te lo imaginas en Corea del Norte la imagen que tenemos en España y en Latinoamérica y en muchos sitios del mundo en Corea del Norte mucho más pues todo digamos quizás más estéticamente igual de repente ves ese edificio espectacular eso es un hotel yo he escuchado que este hotel está actualmente pues desocupado vacío he escuchado que pues que es una infraestructura carísima que no se está de la que no se está sacando rendimiento igualmente te pido con el turismo que hay en Corea del Norte que no creo que sea ahora mismo de los más top del mundo ¿qué pasa? ¿por qué se construye algo así? ¿cuál es el objetivo de un edificio tan ambicioso en Pyongyang? el edificio Ryuyong no es solo no se hizo con las miras solo de construir un hotel aunque muchas de las plantas de las 105 plantas iban a ser dedicadas al turismo de hecho en la actualidad las plantas aproximadamente unas 20 plantas acabadas las superiores están dedicadas a oficinas y se están usando pero siempre viene el tema este ante el oscurantismo el desconocimiento pues vienen las leyendas y leyendas sobre leyendas y de hecho si tiramos para atrás de hemeroteca veremos que decían que se iba a derrumbar que la estructura no valía y la estructura sigue siendo la misma la misma que cuando se construyó lo que se ha hecho es ya se acabó la construcción exterior donde está pues toda de espejos por eso se mimetiza cuando uno lo ve de día se mimetiza con el cielo y parece un edificio fantasma literalmente o sea el edificio parece que desaparece en frente tuyo para mí personalmente es mi edificio favorito de todos los que hay hay muchos monumentos que venían muchos y grandes construcciones el estadio más grande del mundo el primero de mayo 150.000 asientos está en Pioña el arco de triunfo más grande del mundo más grande que el de París está en Pioña entonces hay construcciones monumentales impresionantes pero para mí el Ryukyong siempre ha sido el edificio más interesante así que existen ya unas plantas acabadas pero no está acabado del todo el hotel porque también se iba a hacer una joint venture se iba a hacer una colaboración también con una empresa extranjera que al final falló también por temas de sanciones y se requiere mucho dinero obviamente para acabar un hotel de lujo porque es 5 estrellas gran lujo para un turismo pues como has comentado que no es muy grande en Corea o sea que estamos hablando de 50.000 personas 100.000 personas al año el problema son los picos los picos son que cuando son fiestas nacionales cuando llegamos el 16 de febrero el 15 de abril cuando son las las como vemos pues manifestaciones populares o vemos el desfile militar todo el mundo quiere ir ¿vale? cuando eso sucede no hay una sola habitación de hotel disponible en toda la capital pero de repente ya cuando han pasado por ejemplo dos semanas o tres semanas los hoteles se vacían y prácticamente no hay nadie entonces hay unos picos tremendos donde se necesitan habitaciones y hay otros momentos valle donde prácticamente los hoteles están vacíos también depende el nivel de categoría claro si estás hablando de 5 estrellas de al lujo pues están mucho más si ya el viaje es caro en sí si tienes que pagar el lujo de este tipo de hotel pues no todo el mundo puede acceder entonces no hay un turismo de grandes jeques ni de gente millonaria que pueda justificar ahora mismo que se destine como prioridad el acabar las 80 o 70 plantas pendientes que quedan en el interior queda acabar todo lo que es la parte de interiores ¿no? para esas 70 o 80 plantas pero el edificio está perfecto a nivel estructural está operativo en sus plantas superiores pero a nivel como digo de oficina entonces con un turismo tan limitado ¿cómo es que se decide nacer a un hotel aunque a usted hay medio acabar por la situación tan caro de realizar también ¿no es un poco extraño o es una decisión curiosa gastarte tanto dinero? este hotel se inicia en la como he hablado antes en la parte más bollante del país este hotel se desarrolla cuando Corea tiene de todo le sobra dinero y de hecho su economía está yendo mejor incluso que Corea del Sur cuando no hay sanciones cuando existen decenas de países a los que Corea exporta todo tipo de materiales países socialistas Albania Checoslovaquia en fin muchos países que compran y que por lo tanto traen una gran riqueza al país ¿de qué años estamos hablando más o menos? el Ryukyong no sé si fue en el año 87 cosa por ahí lo puedes buscar en internet no recuerdo a los finales de los 80 es una época bollante para Corea del Norte hasta el 1991-92 ahí es donde empieza ya la bajada económica y la crisis que es una conjunción entre la desaparición de esos países socialistas desaparece la URSS la República Popular China como economía socialista se convierte en economía capitalista en fin es el cambio total desaparecen los los socios comerciales que Corea tenía de golpe hay una serie de desastres naturales terribles inundaciones seguidas de sequías y Estados Unidos aprovecha su situación todavía para con las sanciones y con la presión intentar asfixiar para que el país reviente y puedan ocupar ¿vale? que esa ha sido siempre su táctica ¿no? o sea intentar asfixiar para que el país no tenga otra medida que aceptar o sea porque además si te picas Estados Unidos siempre hace lo mismo no le importa que esté nuestro mariscal Kim Jong-un que haya el líder que haya Estados Unidos lo que quiere es chupar los recursos del país y exportar su cultura y lo que le interese a esa nación tenerla bajo control pero muchas veces incluso para que veamos lo falso que es Estados Unidos con su supuesta democracia y libertad ha dicho no, no, no hay problema que continúe Kim Jong-un el poder pero que deje entrar a Coca-Cola que deje entrar a McDonald's que deje entrar a que se convierta en capitalista a ellos lo que quieren es tener control del sistema y al final te tienen controlado económicamente políticamente culturalmente así que no le importa realmente quién esté en el poder si es un supuesto dictador o es un personaje como era Gaddafi en su momento gran amigo de Europa amigo del rey de España que fue bombardeado con la ayuda de España también o sea que en Corea del Norte no se puede encontrar lo que aquí encontraríamos fácilmente como Coca-Cola McDonald's eso ahí no existe no o sea hay supermercados para personal diplomático para extranjeros y turistas donde después puedes encontrar unas Coca-Colas importadas de China o sea el gobierno compra por ejemplo a 50 céntimos la lata a Coca-Cola China y lo vende a los turistas a un euro entonces perfecto porque no está la empresa controlando su producción dentro del país como una empresa privada sino como una marca sino simplemente le estás dando un servicio al turista o al diplomático y a cambio el gobierno está también ganando una comisión por hacer eso te quiero preguntar por la relación de Corea del Norte con dos grandes países que son quizás los dos históricamente donde ha habido más al final el estado de Corea del Norte es muy reciente son estados de nueva creación con la guerra de Corea pues toda la post la post segunda guerra mundial la guerra fría primero te voy a preguntar por las relaciones de Corea del Norte con Corea del Sur el que era antes un solo país la división ¿cómo están las relaciones? han llegado a ser muy malas bueno, claro tan malas como va a haber un conflicto pero ¿cómo están las relaciones actualmente? ¿cuál es tu opinión de Corea del Sur? a ver las relaciones con Corea del Sur el problema es que Corea del Sur no tiene control sobre su propia política exterior Corea del Sur es una colonia de los Estados Unidos desde el final de la segunda guerra mundial Estados Unidos sitúa sus bases militares toma el control del país nombra a un dictador a Sigmund Rí que se había educado en Hawái en bases americanas y lo coloca ahí como su marioneta básicamente y a fecha de hoy hasta hoy el control militar en cualquier caso de conflicto está en manos de Estados Unidos o sea Corea del Sur no tiene control sobre su propio ejército en el caso de cualquier conflicto hasta ese punto llega la situación a fecha de hoy lo mismo las leyes Estados Unidos promulgó una ley es la ley anticomunista mediante la cual el comunismo está prohibido partidos música libros cualquier cosa en referencia al comunismo esa entrevista que tenemos es imposible en Corea del Sur está prohibido por ley el comunismo por ley irías a prisión de forma inmediata en Corea del Sur por lo que estás haciendo ahora mismo es prisión inmediata entonces eso se llama ley de seguridad nacional pero era la ley anticomunista que ordenaron los Estados Unidos tras la ocupación de Corea del Sur al final de la segunda guerra mundial vale entonces la situación es que Corea del Sur la mayoría el sentimiento de la mayoría de coreanos es de hermandad misma cultura misma lengua la diferencia es política y hay una simpatía y hay unas ganas por la reunificación pero mientras el norte es soberano puede decidir lo que quiera por sí mismo Corea del Sur no puede hacer nada sin la autorización de Estados Unidos en política exterior o sobre todo cuando tiene que ver con Corea del Norte no puede realizar ningún proyecto hay cientos de proyectos que han desarrollado empresas surcoreanas pues ONGs el propio gobierno que Estados Unidos ha dicho no y si no hay el ok no se puede hacer nada vale entonces el gran obstáculo para la reunificación de Corea para que el norte y el sur puedan tener unas relaciones normales son los Estados Unidos hasta que no dejen a Corea del Sur decidir por sí misma no se podrá avanzar realmente porque tienen muchos intereses en la zona pues los americanos tienen sus bases militares mediante la cual controlan a los dos grandes gigantes precisamente que son Rusia y China o sea Estados Unidos las bases en Corea del Sur aparte de las de las que tienen en Japón Osaka y tal son cruciales porque le permite controlar a los dos grandes gigantes a las dos grandes potencias y ese es el problema que tenemos por eso avanzamos damos un paso adelante cuando Corea del Sur tiene presidentes un poco más progresistas un poco más independientes y luego dos pasos para atrás porque viene de nuevo Estados Unidos no permite que se desarrollen los proyectos conjuntos ¿A ti te gustaría una reunificación o es completamente imposible porque son dos sistemas de ver el mundo ya no tan solo político yo creo que son dos formas de ver el mundo tan diferentes que ¿quién decidiría cuál es la que manda en el país? Me gustaría y afirmo que es posible yo conozco a cientos de personas es posible es posible es posible yo no solo conozco altos cargos de nuestro gobierno norcoreano tengo contactos con grandes empresarios surcoreanos grandes empresas primeras marcas internacionales con personas del gobierno de Corea del Sur del gobierno importantes incluso militares de Corea del Sur muchos coreanos que viven en el exterior algunos de ellos en España en España habrá actualmente unos 3.000 surcoreanos que vinieron emigraron montaron sus gimnasios de taekwondo sus restaurantes coreanos cuando conoces durante tantos años tanta gente de una misma cultura puedes realmente darte cuenta ver las dos partes y darte cuenta de lo que está pasando la reunificación es posible mediante se resume en una palabra en coreano URIMIN CHOKIRI que significa por nuestras propias fuerzas la única manera de reunificar Corea es mediante el norte y el sur buscando puntos en común sin dejar que los extranjeros sobre todo Estados Unidos interfiera esto se ha concretado en diferentes tratados con tres presidentes incluido el actual del sur esto ya está firmado esto ya está la vía a la reunificación ya está establecida la base es la república confederal república confederal que significa un solo país con dos sistemas en el norte no se va a renunciar al comunismo al socialismo al comunismo en el sur no se va a renunciar al capitalismo pues vamos a dejar que cada zona actúe de forma económica etcétera según su sistema político pero vamos a trabajar en todo lo demás por ejemplo podemos ir a los Juegos Olímpicos juntos podemos desarrollar una política conjunta de defensa nacional se puede trabajar en empresas de forma conjunta como se ha estado haciendo con cientos de empresas entre el norte y el sur en la frontera se puede desarrollar toda la cultura también tradicional nacional etcétera entre los dos países hay mientras se digamos se cree un paréntesis o una línea también separando lo que es política del resto de las cosas se pueden hacer muchas cosas juntos por ejemplo puede que tú no seas comunista ¿vale? yo soy comunista ¿eso impide que tengamos esta charla? no podemos hacer muchas cosas juntos totalmente sin tener que yo obligarte a que aceptes mi ideología ni yo tener que asignarla ojalá más gente pensar así la verdad yo creo que una de las cosas que más me gusta de Wild Project es que hablo con gente muy diferente igual que puedo hablar contigo mañana puedo traer a un super liberal económico y al final a lo mejor no estoy de acuerdo contigo de todo no estoy de acuerdo contigo de él pero aprendo de todo y se aprende de todo y oye la vida da muchas vueltas y creo que es bonito pensar de una forma así sería curioso ver un país como Corea ya no Corea Norte Sur sino Corea con esta división tan bestia y sí creo que a ver ojalá ojalá algún día pudiera llegarse pero hay aquí el otro gran actor ¿no? para ti el antagonista de esta historia Estados Unidos ¿cómo son las relaciones actuales con Estados Unidos? ¿cómo fueron con Donald Trump? porque veíamos cada dos por tres fotos de Donald Trump un día que quiere bombardear a Corea le llama enano a Kim Jong-un al otro día estar en una foto juntos parece que son hermanos a ver ¿qué pasaba en esa época de Estados Unidos y Donald Trump? Corea siempre si te fijas y sigues un poco las noticias siempre tiene una misma línea Corea siempre en su política exterior en su forma de pensar es coherente pero Estados Unidos no porque se mueve por intereses al principio Estados Unidos usa su poder lógicamente la primera potencia del mundo especialmente militar para coleccionar y buscar formas de presionar a Corea para que vaya en una u otra dirección eso no funcionará no ha funcionado ni funcionará nunca entonces hubo un momento de mucha tensión cuando Trump desde su perspectiva arrogante de multimillonario y de presidente de los Estados Unidos dijo la famosa frase de Fire and Fury fuego y furia donde dijo que aniquilaría destruir a toda Corea entonces Corea lo que hizo aparte de los estamentos oficiales fue realizar una prueba termonuclear o de bomba de hidrógeno demostrar la capacidad tecnológica militar de esta pequeña nación es una pequeña nación pero con un arsenal equivalente al de grandes países muy poderosos como Inglaterra o Francia tiene no solo bombas nucleares sino termonucleares que son mucho más potentes que las tradicionales claro Estados Unidos saben que Corea tiene esta tecnología y a la vez tiene los misiles que permiten viajar 20.000 kilómetros son misiles intercontinentales salen al espacio y del espacio golpean el objetivo esa tecnología permitiría a Corea en caso de ser atacada de golpear cualquier ciudad de los Estados Unidos o cualquier base militar es algo como digo reservado a muy pocas naciones en el mundo y representa es como un seguro de vida que representa un cambio total a la hora de relacionarte con otros países cuando Trump vio esta situación y vio que Corea tenía capacidad para defenderse ante un eventual ataque vio que las amenazas de invasión no iban a funcionar Corea nunca se va a rodillar pues dijo como es un hombre de negocios es un businessman dijo vale no funciona la amenaza vamos a negociar al final vamos a negociar y por eso pasó por eso él cambió tan radicalmente de invadir destruir aniquilar a Corea arrasar Corea con sentarse cara a cara y no solo eso el primer presidente en activo de los Estados Unidos que ha entrado a Corea del Norte porque visitó el sur y cruzó la frontera en Panmunjom que es donde está la frontera limita el norte con el sur fue el primer presidente o sea hizo historia al final ¿por qué? es un hombre muy caprichoso es un hombre muy especial es bipolar o tripolar pero la ventaja de Trump es que hace lo que le da la gana no está sujeto a la opinión de las empresas de armamento que son las que mueven la economía de los Estados Unidos en cambio Biden así como Obama también está sujeto y de hecho la mayoría de sus campañas están pagadas con armas que han matado a miles de niños en Afganistán o en Libia ¿vale? y de ahí vienen sus campañas y eso es público ¿vale? entonces ¿qué ocurre? cuando tú ganas con dinero de las mayores empresas tú les debes esos favores una vez has conseguido el poder los empresarios te dicen bueno te hemos dado 5 milloncitos ¿ahora qué nos das a nosotros? no hay guerra vamos a crear una guerra ¿por qué? porque si no se fabrica más munición si no se fabrican más bombas no se produce y es la primera industria norteamericana el armamento así que tan fácil como entender eso la gran ventaja como digo con Trump es hacía lo que le daba la gana y esa era una gran oportunidad para llegar a negociar porque por lo menos quería escuchar no se guiaba únicamente por lo que decía un asesor o porque le hubiera hecho otro presidente claro ahora viene Biden y volvemos a estar igual volvemos a estar con Obama premio Nobel de la Paz que se dedica a asesinar a gente crear más guerras de las que habían y de hecho Obama estuvo a punto de llegar a guerra también con Corea el punto más crítico real no solo de palabra en la ONU no sino de acción real el momento más crítico ha sido durante el periodo Obama ha sido de todos estos 30 años que llevo trabajando para Corea cuando he visto la guerra más cerca ha sido con Obama ¿por alguna cosa en concreto? ¿hubo algún movimiento? el movimiento el movimiento de tropas moviendo misiles nucleares a Corea del Sur para atacar o sea la tensión lo que hacía era incrementarla continuamente hay maniobras militares de forma regular de Estados Unidos en Corea del Sur son maniobras de invasión pero luego son maniobras que pretendían asesinar y decapitar a nuestro líder en fin y van escalando tanto no solo a nivel retórico sino a nivel de posicionamiento de tropas y efectuando determinadas acciones militares que podían desencadenar en cualquier momento la guerra y claro es como una chispa es una chispa que en la frontera puede desencadenar un efecto dominó empieza por por un cañón antiaéreo por un disparo sencillo aumenta la respuesta eso va escalando y al final se entra en guerra total así que es una situación muy crítica y con Obama desde luego los momentos más críticos en la frontera y con las tropas norteamericanas han sido durante su mandato entiendo pues que si espero que no yo vamos de verdad que espero que nunca haya problemas bélicos entre Estados Unidos o entre el mundo occidental y Corea del Norte entonces entiendo que habría una defensa total y absoluta o habría un contraataque mejor dicho si hubiera un caso de agresión por parte de Estados Unidos existe un protocolo sobre todo con Corea del Sur de que si hay pues eso han habido varios disparos pueden ser fortuitos o puede ser algo pequeño se intenta solucionar hay un cierto protocolo para evitar que eso escale pero con Estados Unidos si realiza por ejemplo un asesinato como ha hecho con científicos iranís en su propio territorio o como el general Soleimani en Irán también que fue ejecutado por Estados Unidos o sea algo así es impoderable si Estados Unidos lanzara un misil un solo misil o intentara asesinar con espías infiltrados a cualquier científico en Corea la República Popular Democrática de Corea declararía no solo la guerra sino respondería nuclearmente o sea Corea del Norte va a lanzar los misiles termonucleares primero y va a destruir las principales ciudades de Estados Unidos esa es nuestra política no vamos con medias cintas va a ser guerra termonuclear inmediata y una bomba termonuclear equivale a mil bombas nucleares como las que tiró Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki así que sabemos que el efecto de la bomba nuclear no es solo el propio efecto destructor sino lo que viene después el invierno nuclear y lo que sucede a nivel planetario pero nuestra premisa es que no existirá mundo sin Corea si Corea es atacada por el imperio de los Estados Unidos habrá una respuesta inmediata nuclear sobre sus propias bases sobre sus propias ciudades que es lo que más les duele Estados Unidos siempre va a atacar objetivos alejados y que no puedan tocarle en su propio territorio en el momento en que haya un país que pueda responder sobre sus propias bases militares en Virginia en donde sea entonces se lo piensa ¿vale? entonces ya busca otro objetivo como ahora lo están haciendo con Irán que llevan tiempo intentando invadir el país Estados Unidos solo ha tenido conflicto en terreno norteamericano con guerras civiles porque todos los demás conflictos las dos guerras mundiales y las muchas guerras más pequeñas las ha tenido siempre fuera del país hombre son declaraciones fuertes se me han puesto engañareos cojones aquí cuando he escuchado lo de contraataque termonuclear absoluto que nos caiga un misil en España como mal dirigido y que no se caiga por favor pido por Barcelona la cosa lejos o sea esperemos que no llegue yo creo que aunque estamos ahora muy hipotéticamente o sea que tú Biden o sea sinceramente te da mejor rollo un Donald Trump medio loco que al final era un anárquico y vete a tu saber que no un Biden que es más del establishment más protocolario sí porque Biden está pagado por Lockheed Martin está pagado por Boeing están pagados por esas empresas tanto él como lo era Obama o sea este tipo de políticos son multimillonarios y están esponsorizados por empresas de armamento y empresas que buscan la expansión de Estados Unidos imperialistas entonces ellos ellos están ahí únicamente chupando del bote o sea lo que les interesa es el poder y el dinero básicamente no están por resolver sus problemas internos make America great again no no tiene estas consignas nacionales o o retirar tropas por ejemplo como hizo Trump no no interesa si además si las sacas de un sitio las metes en otro porque interesa mantener movilizada a la industria militar para que siga la economía norteamericana bastante tocada funcionando Biden es este tipo de personaje vale es marioneta del propio sistema del aparato militar y de nuevo pues claro que podemos esperar de él nuevos conflictos nuevos problemas en el mejor de los casos en el caso de Trump por lo menos hay posibilidades de que surja una vía de negociación o una vía diplomática o que cambie su forma de pensar porque también según cada día según se levantaba también cambia la opinión pero eso es una ventaja para el resto de países del mundo porque te permite una ventana de cambio a ver Trump se ha hablado mucho pero oye al final es lo que hay cosas de Trump que me horrorizan sobre todo a nivel un poco ético pero a nivel pragmático Trump es el presidente de los Estados Unidos que menos conflictos ha creado conflictos bélicos ni una sola confrontación nueva es decir ha tenido cosas que son curiosas y si si con Kim Jong-un había momentos que parecía que se fueran de acampada juntos porque incluso él decía que era un fantástico líder y lo alabó lo alabó mucho después de bueno de eso de la destrucción o casi destrucción ya vamos terminando te quiero preguntar por las últimas cosas una que ya hiciste una declaración tú un estamento tuyo pero bueno te quiero preguntar si no pasamos otra cosa por el documental del infiltrado que bueno que ha sido bastante conocido y la verdad es que te dejaba un poco en mal lugar por todo tú mismo saliste y hablaste en redes sociales si no me equivoco explicando si quieres un poquito nada ya sabes que es muy frío todo en texto a veces quieres comentar un poquito si si yo lo que no quiero es hacer propaganda ya se han lucrado suficientemente con ese film ya se han lucrado por eso no quiero darle excesivo pombo pero básicamente y como dije en mis anteriores declaraciones para empezar estamos aquí teniendo esta charla si algo de lo que se dijera en ese documental que es de octubre del año pasado tuviera un mínimo de veracidad obviamente no estaríamos probablemente teniendo esta charla eso para empezar segundo el que quiere investigar que se dirija a las Naciones Unidas y al panel de expertos con el cual tengo contactos a propósito el panel de expertos de Naciones Unidas es el que impone las sanciones muchos de los que trabajan ahí de hecho son de la propia CIA de los servicios de inteligencia norteamericanos y yo tengo contacto con ellos hemos hablado en definitiva básicamente eso no es un documental es un film sensacionalista que busca por una parte lucrarse porque el director Mats Brugger yo ya le conocía yo ya le facilité un programa una película que hice en Pioñal mediante la cual además pagó muchísimo dinero a nuestro gobierno ahí supuestamente un gobierno malo pero estás pagando cientos de miles de euros porque te interesa porque vas a hacer si tú pagas 200.000 euros vas a hacer medio millón de euros y por otra parte está el MI5 que son los servicios de inteligencia británicos y su grazo de propaganda que es la BBC ¿vale? entonces buscan hay una sinergia entre el interés de este director de tercera súper arrogante súper racista de Dinamarca que se llama Mats Brugger asociado con unos intereses del MI5 de los servicios secretos británicos el personal que buscan que buscan pues destruir cualquier posibilidad o sea que yo pueda hablar o pueda expresarme o pueda tener o me puedan llamar de tal o cual sitio ¿no? intentar destruir mi imagen y de esa forma se asocian en esa película donde yo aparezco unas breves escenas supuestamente imagínate están filmando durante 12 años o sea la de material que tendrían que tener si han estado conmigo hace años o sea pero se limita a unas imágenes de una reunión privada donde yo estoy haciendo un papel con Ulrich que era el de nuestra asociación porque yo sé que él está detrás de algo ilegal pero con alguien más detrás entonces yo les estoy siguiendo el estoy dejando que piquen el anzuelo para sacarles información bueno no solo sacarles información si durante ese periodo además conseguía que que Corea pudiera beneficiarse de ello mucho mejor o sea a nivel económico pero mi objetivo principal era extraer la información de quién estaba detrás de Ulrich de Ulrich y de James de un hombre de negocios que dice que puede invertir billones pero que no tiene tarjeta de visita un hombre de negocios que no tiene ni idea de lo que está hablando entonces pero que de repente empieza primero quiere construir un hotel esa era la excusa ese es el motivo por el cual yo me reúno con él pero tras reunirme con él de repente en ese hotel quiere montar en los sótanos una fábrica de armas le digo ¿cómo? o sea ¿tú de dónde has salido? pero yo tengo ahí dos opciones largarme o seguirles el rollo hacer de actor para ver qué es lo que realmente pretenden y quién está detrás de eso así que por eso en esas imágenes en esas reuniones privadas en esos pocos minutos se me ve a mí hablando de esa forma porque yo estoy actuando frente a Ulrich necesito saber exactamente quién está detrás de eso y cuál es el motivo de lo que están intentando generar como digo si hay alguien que cree que ha hecho algo mal que denuncie ¿por qué no han denunciado? ¿por qué Naciones Unidas es la primera que cuando ha recibido reportes de Jordania de Camboya están diciendo que todo es un montaje? que busquen pero claro también a nivel periodístico pues genera mucho interés genera mucho dinero ¿no? entonces no interesa tampoco buscar la verdad ni decir la verdad ni enterarse de otras fuentes pero yo ya dije igual que dije lo digo ahora yo estoy cumpliendo un papel él es un actor James es un actor y yo estoy haciendo de actor tengo mi derecho también frente a personas que me están proponiendo porque eso es una propuesta que viene suya determinadas cosas saber quién está detrás y cuál es la intención que tienen ¿no? al final si yo fuera una especie de Pablo Escobar moderno obviamente sabemos que eso tiene unas consecuencias aparte de que no tengo ningún antecedente criminal y que me conoce muy bien muy bien no solo el MI5 la CIA sino el CNI me gusta que lo hayas explicado porque a ver claro es que el documental es bastante a saco ¿tú has pensado en denunciar tú? ¿por difagación o por defensa de los... existe un problema volvemos a lo mismo con el tema de los juicios si sale algo a lo mejor sale algo dentro de 10 años si sale 8 años el desembolso económico que eso supone y yo estoy luchando contra la BBC estoy luchando contra los servicios de inteligencia británicos ellos tienen una legión aparte me tengo que ir al extranjero tengo que contratar abogados en Noruega y en Dinamarca porque el director es de Dinamarca y la productora la que lo hace oficialmente que es Iraya Films es de Noruega o sea ni aunque tuviera dinero vamos acabaría la bancarrota aparte su interés era meterme en el ajo luego para continuar el documental y generar todavía más ingresos cosa que obviamente yo sé de lo que van y por eso me negué porque ellos me querían entrevistar pero una vez ya habían hecho el film y les dije no si me queréis entrevistar me entrevistáis dentro del film no en un capítulo aparte para venderlo de nuevo a Filmin o a cualquier otra distribuidora de Europa para hacer todavía más dinero a costa de mi imagen o sea ganando dinero y encima intentando hundirme pues ¿sabes qué ha pasado? que les ha salido el tiro por la culata la han cagado de todas ¿por qué? primero porque la persona inteligente ve que hay cosas que no concuerdan el que sea un poquito inteligente si se mira el documental analiza que sepa un poquito de lo que va la persona normal obviamente traga lo que le echen como Hollywood traga lo que le echen ahora lo que han logrado ha sido multiplicar mi fama internacional por cien o por mil o sea después de eso no te puedes imaginar la de miles de empresarios de personas de todo el mundo que han contactado conmigo porque vamos me ven como un personaje súper interesante etcétera y lo que hemos sido es todo lo contrario y o sea si lo que pretendía era ponerme a mí como un criminal cuando me conoce ya te digo me conoce eso la vecina del tercero de toda la vida tú ahora me vas a poner como que soy Pablo Escobar pues muy bien buena suerte nos vemos en el juicio pero lo que han conseguido es que nuestra propia asociación de amistad con Corea como te he dicho ha multiplicado miles y miles de miembros a raíz de este documental que les ha picado la curiosidad y eso les ha llevado a Corea o se han acercado a mí tú como te lo dijeron antes de que saliera te avisaron en plan lo vamos a lanzar sí porque por motivos legales bueno porque lo que le dijo el propio gabinete jurídico de la BBC era que me tenían que para cubrirse las espaldas legalmente me tenían que avisar creo que eran unos 15 días o 20 días antes pero ellos ya tenían negociada la venta del film y todo o sea estaba ya todo atado y bien atado pero básicamente para cubrirse las espaldas de forma legal me avisan de que tal y que si yo tengo algo que decir que se lo puedo remitir por carta o que puedo tener una entrevista pero de nuevo esa entrevista fuera del film entonces ya de que vale tú vas a publicar lo que te da la gana y esa entrevista no la va a ver nadie si es que te interesa sacarla pero tú ya te cubres las espaldas luego como la editan claro la entrevista porque luego también una cosa es algo que es íntegro como esto que va a ser íntegro a una edición que también a saber exacto exacto te pueden manipular si de hecho es lo que digo no hace falta irte a un deep fake simplemente es eso cortas sacas las cosas de contexto y tú no sabes nada tú no sabes que James era un racista tú no sabes que Matt era un racista y por eso yo estoy jugando en esa conversación a acercarme a ellos cuando quieran hacer un proyecto en África porque son ellos ricos supuestamente millonarios racistas y arrogantes como nadie que están siempre diciendo porque la gente en Tanzania es así entonces yo estoy jugando ahí a acercarme a ellos para saber exactamente quiénes son y sacarles esa información pero de hecho nuestra propia sociedad de amistad con Corea tiene ramas en Etiopía o en Ghana entonces ¿por qué vamos a abrir delegación allí si yo tuviera un mínimo de pensamiento racial? ¿por qué cada día se suman personas de todo el mundo todas las nacionalidades y religiones a nuestra asociación? no tiene ningún sentido y además bueno no tengo que justificarme porque la gente que me conoce lo sabe una cosa es las ideas o las imaginaciones que se monta todo el mundo sus castillos y sus invenciones y otra cosa la gente que tienes cerca ya lo sabes al igual que cualquier persona pública estar sujeto a que digan cualquier cosa o manuco es evidente es evidente has dicho antes que hace 5 años que no puedes ir a Corea porque tienes el pasaporte retenido o has tenido algún algún problema alguien te tiene el punto de mira ¿cómo es eso? porque 5 años debe ser como para otra persona 150 sin ir a tu país preferido pues sí esa es la libertad y la democracia la que vivimos en España el gran problema es que existe un estamento franquista o sea aquí sabemos que el franquismo aparentemente acabó pero no acabó en la realidad o sea lo que hubo fue una transformación de gran parte de ese aparato franquista dentro del ejército de la policía y de los jueces que se pusieron disfraz ¿no? de demócratas capitalistas pero hay una gran parte de esas instituciones que sigue manteniendo esa mentalidad o sea hay unas cloacas del estado que no me lo tengo que decir yo lo podemos ver todos los días en televisión hay una manipulación del aparato policial y judicial para acabar con aquellas personas que estén sean quienes en diferente del sistema en este caso en mi caso y especialmente pues claro teniendo bastantes seguidores como tengo en redes sociales siendo una persona pública pues les interesa bastante ¿no? y les interesa callar me pueden callar de varias formas en twitter me pueden censurar que ya lo están intentando como hicieron con Trump ¿no? que quitarme de redes sociales otra forma es intentarme destruir en imagen o tal como esto pues a través de un film subvencionado por detrás y otra pues es directamente ya buscando cualquier excusa para que no pueda hacer mi trabajo para que no pueda desarrollar mi actividad pues básicamente todo esto viene por dos pistolas que yo tenía en mi casa teniendo licencia de armas en su momento que tenía para mi defensa porque yo estaba amenazado de muerte en varias ocasiones y tenía dos pistolas de defensa no son pistolas reales o sea disparan bolas de goma para que nos entrenan no pueden disparar munición real ¿de acuerdo? no pueden porque no cabe en la recámara no son factibles en ello pero técnicamente no entran dentro de una licencia de armas no puedes tenerla o sea yo tenía carabina y pistola real con munición real pero no podía tener este tipo de armas que no estaban clasificadas entonces técnicamente es tenencia ilícita tenía esas dos armas que no entraban y vinieron vino la guardia civil a hacer un registro en mi domicilio yo les dije por qué era me dijeron esto si tenía estas dos pistolas y tal y entonces claro me acusan de tenencia ilícita de armas en mi domicilio ¿vale? no de tráfico porque si buscas en internet vas a encontrar tráfico de armas avionetas y cosas eso es totalmente falso y te puedes ir a los juzgados o puedes preguntar a la guardia civil ¿vale? de hecho a raíz de eso he hecho muchos amigos después de esto de estas dos entonces ¿qué ocurre? hay un periodo que es el periodo de investigación ¿no? y se adoptan medidas cautelares ¿vale? o medidas previas y en este caso un juez que resulta que ser el sobrino del que era presidente del tribunal constitucional casualmente la gente puede buscar en internet ¿vale? el sobrino del presidente del tribunal constitucional de España decide cogerme o sea mientras continúe la investigación retenerme el pasaporte de forma temporal pero claro esa temporalidad ya lleva cinco años y se sigue alargando en el tiempo de forma casual simplemente te diré tengo uno de los mejores bufes de abogados en España uno de los mejores que jamás me podría permitir yo soy una persona vivo con lo justo sencillo ¿vale? pero tengo muchos amigos y mucha gente que me quiere y gracias a eso tengo vamos ya te digo uno de los mejores abogados que se dedica realmente a casos graves de narcotráfico a casos de lo más gordo que te puedas imaginar y jamás ha visto lo que ha visto en mi caso ¿vale? hay un hay un un silencio una manipulación un secretismo tal a nivel judicial hay unas manos negras de ese sistema franquista que están haciendo todo lo posible para alargar al máximo esa medida cautelar porque en el momento en que llega el juicio yo no tengo antecedentes no es una nada grave eso estaba en mi casa yo no lo llevaba encima ni nada o sea ¿qué pasará? nada mi multa lo que sea o lo que me digan y ya está y ya no pueden hacer nada contra mí pero mientras se mantenga esta situación ellos pueden continuarme impidiendo la salida del territorio español todo el tiempo que deseen cinco años de investigación por dos pistolas que no son ni de verdad es que es una locura exacto sí, sí ya te digo ¿y hay alguna alguna fecha tentativa de fin de investigación o no? no, no hay fecha eso es lo increíble mira, como me decía otro abogado porque lógicamente he hablado con muchos me decía ese juez es como la reina de Inglaterra puede hacer y decidir lo que quiera por sí mismo durante el tiempo que dure como escáutela puede decidir lo que quiera así que luego me vengan a mí contando de que si libertad de movimiento de que si en Corea no pero señor él estás contando a mí que lo vivo todos los días y muchas cosas que no puedo decir muchas cosas que no puedo decir que a lo mejor algún día digo de cómo funcionan pero durante estos años mira el hecho de estar aquí también y de conocer a tanta gente me han llegado a ver lo podrida que está España por dentro sobre todo a nivel de gobierno a nivel policial a nivel militar es una lástima pero es así no ha habido limpieza del franquismo y hasta que en España no se limpie realmente el aparato franquista pues continuarán haciendo de las uvas si esto y espero que termine en algún momento muy lejano si esto termina al final y ya tienes libertad de movimientos ¿nunca te has planteado irte a vivir perpetuamente a Corea? desde que tenía 16 años desde que tenía 16 años mi único deseo ha sido vivir en Corea ¿y cómo es que tú que ya has seguramente tú podrías ¿no? o hubieras podido claro ¿y cómo es que me lo has hecho entonces? mañana me puedo ir a Corea incluso mañana me podría ir teóricamente a Corea o sea si yo tengo el pasaporte o si puedo salir del país yo me puedo ir a Corea y vivir allí pero mi función es internacional si yo estuviera en Corea probablemente no tendríamos esta charla ahora mismo y además es la petición que me hizo el propio país cuando al principio mi interés era vivir en Corea y están en Corea pero mi primer digamos padre coreano por decirlo así que actualmente es ministro el señor Lee Jong-un me dijo Alejandro no te necesitamos fuera de Corea porque tú has nacido en la jungla sabes cómo funciona entiendes la forma de pensar cómo es la cultura y no tenemos a nadie así en Corea en Corea tenemos a gente para ocupar todas las plazas pero en el exterior necesitamos a alguien como tú y bien es por ese motivo que me quedo aquí continúo aquí tragando todo lo que tengo que tragar porque a veces desde luego es gordo pasa que uno ya se acostumbra se acostumbra a todo también bueno si algún día quieres contar algo tienes tu casa aquí igual pero si algún día te liberas que sepas que tienes aquí aquí la casa para contar aquí como yo mira lo bueno a veces lo bueno que tiene internet es que aquí sí que a mí no me ni me paga nadie ni debo absolutamente a nadie ningún tipo de ideal ni de nada yo siempre digo lo que quiero cuando quiero y eso es la suerte que tengo la última pregunta que te quiero hacer no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que hemos hablado pero la hago a todos los invitados algunos me pueden contestar otros no han tenido nada al respecto y es ¿alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal? y si es así la puedes contar o cuéntala mejor que tengas me gusta me alegro necesitamos un programa entero para eso solo experiencias con Alejandro Cabo de Menos porque sí esa es mi parte un poco más desconocida alguna gente lo sabe pero además de fundar la Asociación Mundial de Amistad con Corea paralelamente fundé la compañía investigadora de Omnis y Parapsicología cuando tenía 13 años tú sabes que yo he tenido aquí a Iker Iker Jiménez que me llevo fantásticamente bien con él y bueno eso fue una si no has visto la charla te recomiendo que la veas porque te va a encantar porque se cuentan unas historias espectaculares pues me tienes que contar la mejor o una de las mejores bueno pues te contaré una de las más que además ha salido en Cuarto Milenio en muchos lugares porque es un lugar muy conocido que es la Diputación de Granada el fantasma de la Diputación de Granada bueno yo era chaval en esa época estaba estudiando bachillerato teníamos esto también tenía muchos amigos estaban interesados en el tema parapsicológico y salía en la prensa regularmente del ideal etcétera yo vivía en Granada en ese entonces bueno en la Zubia un pueblecito cerca y sabíamos había salido la prensa de que había cosas se movían los objetos en fin sucedían todo tipo de fenómenos extraños en ese lugar bueno empezamos a estudiar tenemos niños por decirlo así chavales niños y nuestro interés y nuestra pasión era poder llegar a la Diputación e investigar investigar realmente o ver ese caso y resulta que uno de mis compañeros de instituto tenía relación con el que era guardia de seguridad nocturno de la Diputación así que nos coló imagínate o sea un grupo de los gunis chavales por la noche a las 12 a la 1 el guardia de seguridad con su revólver y tal abriéndonos la puerta porque claro eso es un edificio público eso vamos el hombre se lo pero nos dejó de estranquis y nosotros con nuestras cámaras cámaras de film porque claro no habían cámaras digitales con films de alta sensibilidad con grabadoras o sea armados con la tecnología punta de los 90 de principios de los 90 a investigar el caso del fantasma y bueno en origen pusimos así las grabadoras en diversos puntos íbamos echando fotos y bueno el propio guardia de seguridad nocturno decía no aquí yo no he visto nada y tal y cual y de repente oímos que no había nadie en la planta superior unos golpes como alguien pegando vamos dando golpes con un gran sonido contra los muebles etcétera claro el propio el guardia de seguridad se agofonó sabía que no había nadie allí subió arriba cuando subió cesaron esos ruidos esos golpes luego bajó y cuando bajaba que había un ascensor volvían a sonar esos ruidos en esa primera planta bueno subimos nosotros después del guardia y vimos que los cajones unos cajones archivadores gigantes estaban desencajados totalmente como si alguien los hubiera arrancado o sea pero con una fuerza brutal estamos hablando ese cajón tenía como medio metro por medio metro para abrirlo ¿no? súper pesado y había un ordenador en ese tiempo eran fósforo verde ordenadores de fósforo verde que estaba enchufado pero desconectado de la electricidad o sea no era inexplicable porque no había ni un UPS o sea lo que ningún alimentador de la electricidad etcétera el ordenador permanecía enchufado luego empezaron también el propio ascensor empezó a subir y bajar como si alguien lo estuviera llamando pero no había nadie obviamente llevábamos una brújula la brújula empezó a dar vueltas o sea había alteraciones magnéticas pero luego cuando volvíamos era un poco jugábamos al gato y al ratón ¿no? cuando sucedían estos fenómenos en la primera planta subíamos y desaparecían cuando bajábamos volvían a suceder ¿vale? era como eso como si estuviera jugando ese fantasma ¿no? de la Diputación de Granada que han sucedido 200 cosas allí también aparecieron unas manchas de humedad increíbles en la sala de actos de la Diputación que era nueva la habían justo renovado había unas placas unas láminas de madera cubriendo toda la pared y aparecieron unas manchas enormes como de un líquido viscoso que el guardia aseguró que eso lo acababan de poner y eso no tenía que estar ahí ¿no? al final lo que pasó es que con el follón que hizo el supuesto fantasma el guardia de seguridad abandonó su puesto y dejó y dijo que nunca más volvía allí o sea pasó de ser un incrédulo total a desde ese día decir que no volvía más y abandonar el puesto y fue mi primera experiencia como chaval digamos con este tipo de fenómenos extraños en la Diputación de Granada y como ese he tenido alguno alguno que otro más y también relacionados con el mundo ufológico y de los hombres interesantes es muy bestia este este es muy bestia porque son comportamientos claro normalmente mucha gente dice no y vi como una luz no no esto es parecía ya un poco más y que aparecían los cuatro cazafantasmas a ayudaros porque es es muy heavy ¿pudisteis grabar algo con las cámaras con los micros o no? solo en una de las grabadoras salió al final cuando casi casi acababa la cinta salía como un latido de corazón decía pum pum pero eso estaba en un archivo en uno de los archivos además que me acuerdo que era un archivo muy pequeño que estaba bajo unas escaleras o sea estaba totalmente cerrado la puerta era grande no había nadie allí para que no interfiriera en el ruido y se oía como si alguien en la grabadora que era analógica hubiera puesto un corazón justo encima del micro de la grabadora y se oía pum 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 eso fue lo único que conseguimos así de digamos entre comillas evidencia aparte de ya te digo los ruidos que no estaba solo iba con otras personas todos lógicamente todos los chavales asustados también se querían ir pero yo les intentaba arrastrar no os vayáis no me dejéis solo aquí y vamos a continuar pero claro es que una vez el guardia abandonó el edificio que íbamos a hacer solos claro el guardia vio que la pistola el revólver no le valía de mucho no no fuera de verdad o de mentira ese te digo yo que no ayudaría bueno mira lo que tú contabas al principio yo creo que tú siempre has tenido ese carácter curioso pero al final te has interesado por el país más hermético y más misterioso del mundo moderno que es evidente y luego también te interesa pues estas cosas más pues bueno de oscuras de lo que no de lo que no es habitual y de lo que no conocemos quiero agradecerte ya terminamos quiero agradecerte que hayas estado aquí me has parecido un carácter lo digo de verdad estemos de acuerdo es evidente yo sí que soy capitalista me gusta como vivo pero me ha gustado mucho escuchar esta visión del mundo las cosas que pasan en Corea del Norte repito todo ha surgido de la nada nunca me ha en ningún momento antes ningún momento dicho lo que podía lo que no podía y de hecho he preguntado cosas bueno pues ciertos temas que no son agradables estás acostumbrado ya a la guerra de batallas a batallas a batallas mil y mil historias que te habrán hecho unas encerronas bestias aquí yo lo he hecho con todo el cariño el cariño del mundo si no ya quieres contar más pues estás en tu casa antes de ir a Resistencia otra vez tienes que venirte aquí aquí tienes que estar yo te voy a tomar estamos muy lejos ya sabes que ha habido un accidente pero ya ahí sí lo quería decir esto tenía que ser en persona ¿qué pasa? que un conocido mío ha tenido un contacto con una positivo se ha hecho el test ha dado negativo pero por si las moscas ya sabéis que hay falsos positivos no me la quiero jugar no quiero invitar a alguien y luego que salga de ahí con el bicho por lo tanto lo hemos hecho así en online pero es una pena porque lo teníamos que hacer in person pero bueno para una próxima que yo creo que contigo hay temas y temas de los que hablar a lo mejor es el primer youtuber que va a Corea cuando habrá hombre cuando se acabe el covid yo estoy olín a mí me encantaría ir a Pyongyang imagínate el primero porque los que han ido han ido como turistas y luego se han hecho pasar como que estaban han metido la camarilla por ahí y tal como el caradura de Alex Tierney y tal pero no ha habido un youtuber de verdad que haya visitado Corea o que la conozca al día a día así que no ha habido ninguno aún ninguno así que cuando abramos fronteras pues ya sabes te vienes venga hostia que bien que alegría si si yo yo encantado me gustaría me gusta ver mundo y cosas diferentes y situaciones diferentes y joder si además lo puedo grabar y todo pues mucho mejor lo que siempre os digo a vosotros que gracias por estar ahí gracias por el apoyo suscribiros darle a like y todas estas cosas y siempre dejo al invitado pues despedirse y ser la última voz y la última cosa que ven los espectadores y oyentes aquí en The World Project así que Alejandro la cámara y el micro es tuyo di lo que quieras nada de nuevo dar las gracias darte las gracias a ti a toda la audiencia y por un excelente programa ojalá haya muchos más canales como el tuyo que no se dediquen pues solo a hacer chorradas o hacer caras varias para conseguir clic sino realmente informar a interesarse por cosas diferentes he quedado realmente muy sorprendido del interés del contenido de tu trabajo y que nada que todo el mundo como siempre digo si le interesan estos temas que investiguen que se acerquen siempre a las fuentes de información lo máximo posible que es donde encontrarían la verdad que no se dejen guiar por terceros y que al igual que en tu caso pues que quiera venir a Piañán en cuanto abramos fronteras que pase esta pesadilla de la COVID pues está todo el mundo invitado a conocer una realidad diferente ¿no? el sistema socialista norcoreano muchas gracias y mucho ánimo a todos